El Más Churro de la Televisión El Más Churro de la Televisión El Más Churro de la Televisión Bueno, gracias mis amores Gracias por todas esas muestras de amor A donde quiera que iban, a donde quiera que estén El amor que me demostraban Me emocionaban por donde iba Tantas generaciones De dos generaciones ya que vienen creciendo Me pongo en el lugar de la gente Y la gente que va así a la Fontana del Tredo Te guiás papeluchito En el Coliseo Romano En el Palacio Real, en el Vaticano En todas partes Los Peronos por el Mundo Gracias, gracias mis amores Gracias por su cariño Porque ¿Ha habido infidelidad con lo de Yatra y Aitana? ¿Por qué se está hablando tanto de esto? No sé, pero ellos se siguen todavía, ¿no? Hasta hace poco se seguían Y se refería uno del otro bien En buenos términos Ahora, mientras uno por un lado También como que Bueno, somos amigos Si nos queremos La otra lloraba sobre el... No estaban pasando por el mismo momento No, Rodrigo, terminar una relación Sea que venga de quien sea Es triste Yo lo tengo claro Pero parece que Siempre hay uno que la pasa peor que el otro Claro, es que decide Me parece que Yatra Me parece que Yatra es como No, ella siempre va a ser mi amiga y tal Mientras la otra lloraba Claro, pero eso es lo que se ve De cara al público Lo que se vio No sabemos lo que pasa detrás De repente el que está llorando De verdad es Yatra Eso también ¿Y quién cree que ha mandado un comunicado? Pero de lo más caladura Porque yo de verdad que esto Ella no tiene parangón No tiene comparación No, 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 no La Zacachaira La Zamajara se ha ofendido Ha emitido un comunicado Desopilante Que vas a tener que... ¡Largo! ¡Largo! Por supuesto, es imposible Que lo haya redactado ella Porque basta verla ¿No? Escucharla hablar Para darte cuenta que Es imposible Es imposible Pero ¿Quién le estará redactando Últimamente esos comunicados? ¿En su abogado? Obvio Sale ella al frente Y yo una también Va a estar aquí Conectado en directo En el show Y en exclusiva Oye Rodrigo, antes de que sigan Sí Pero ¿Qué opinas Que Bad Bunny Destronó a Michael Jackson? Eso no entiendo Pero Forbes ¿No se encarga Del Cash 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 De hablar de esas cosas? ¿Quién le ha dado el premio nuevamente? Forbes La revista Forbes Este es del millonario Que Elon Musk Porque la vez pasada La revista Times Dijo que era También algo parecido Algo parecido No, pero la vez pasada La revista Times Le dio también un premio También Que nosotros dijimos ¿Qué? El rey del pop Con Rodrigo comentábamos temprano Y decíamos Oye, pero él es reggaetón Pero de ahí yo Entré a Google Y así le digo Rodrigo, al reggaetón Le dicen pop urbano Bueno, yo pensé Que eran diferentes géneros Yo también Pero bueno, eso es lo que leí Google Pero él es pop No es música urbana No es reggaetón Bueno, sí, parece incluido O sea, yo lo leí Incluido Pero es que no podría, ¿no? Para mí es otro género No pueden competir Además una cosa Hace años No había el Spotify Para bajar Esas cosas Ahora ¿Cómo comparan? Sí, pues ¿Y sus shows En el escenario? ¿Cómo comparan? No creo que sea Como las mayas Si no tenían la gente La facilidad de darle Reproducir Eso pues Sino que tenían que ir a buscar Claro Tenían que hacer cura Antes de que salga el disco O el cassette antes El amor y la devoción Que la gente tenía Por sus ídolos Era Además una cosa La voz de Michael Jackson De verdad Con todo cariño Entiendo a la gente Que se muera por Bad Bunny Qué bueno Yo hay canciones Que sí Qué buena Este Bad Bunny No soy tan fan Obviamente Pero Michael Jackson Para mí Está acá Acá Y Bad Bunny A ver si lo veo Póngame en el organismo Para mí A ver, mira Vamos a compararlos Ya A ver, mira Vamos a comparar A Michael Jackson Que hemos conocido Todo el tiempo Como el rey del pop Pero ahora resulta que hay Habemos nuevo Reyes del pop Según pop Según pop Pero bueno Pero la gente Todos los pop Han saltado Hasta los seguidores Bad Bunny Hasta los seguidores Estamos bien Ay, Dios mío No, no, no No hay nada más Estamos bien Estamos bien Bueno, los gustos Justos para gustos Los colores ¿No? Pero Y tampoco Se puede minimizar A una persona A una persona Que está siempre Número uno Con las canciones Que saca Y donde va La gente lo oye Y tal Pero mezclar Pero ¿Sabes qué? Lo de Michael Jackson Es universal O sea, a la mayoría De personas Sí les gusta Michael Jackson Pero digamos que Si Bad Bunny Puede gustarte Más o menos Pero igual Está haciendo Historia En la música No, no, no No le quiero quitar mérito No vamos a ser mezquinos Bien por él y tal Pero me parece así Con Largamista El talento El talento Que tenía pues Por ejemplo Michael Jackson En este caso Hablando de él Al que conocíamos hasta ahora Como el rey de pop Para mí Para mí seguir haciéndolo Es como un talento Mucho más 360 ¿No? Más por el baile Hasta ahora Sus shows son espectaculares Viéndolo desde hace 800 años Vanguardista Pionero en todo Ha marcado la pauta La moda Bueno, con Ford ¿No? Eso de las medias así blancas Con el Con el Es de él Que ahora también se recicla De otra manera Son cosas que han iniciado Él hace muchos años Miren, miren Miren esos looks Hasta de look también No, no Discúlpenme Mis queridos amigos de Ford Ya no me llamen Ya no voy a Quiero participar más En este próximo año No me llamen No me llamen Me llamen porque No voy a estar La que siempre está Sobre todo Cuando se destapan cosas Cuando En los momentos de bonanza A ella no le importa Lo que pase con la hermana A ella no le importa Lo que se haya vivido Es que A ver, para comparar Con alguna otra hermana De la farándula Lorch Ahí, a ver Suéltame una Así un salvavidas A la hermana Que hablábamos siempre Pero ella era como Que se aprovechaba De los canjes Ya no, la veo calladita Silvana Silvana Ya no Ya no Ya se hizo todo Lo que tenía que hacer Bueno Para mí una caradura Eso es lo que es Silvana no era caradura No, no, no La otra era así como Que aprovechaba un poco La ola Y se subía Bueno Pero la hermana De Rosa Fuentes Valeado A bala contra viento Y marea A quien seguramente Le para la fiesta ¿No? Porque Tiene que ver algo No puede ser A ella no le importa nada Ella celebra Con Paola Hurtado ¿Qué celebra? Todavía no lo sabemos Mira Solo tiende En el consentiente Que el deber De un padre No acaba Jamás Ay Dios mío Tírele una palta A la cuñadísima De Paola Hurtado Y es que miren Pues bien orgullosa Se grabó así Para sus redes Con el caballito Carepalo Cantando una canción De Gachori Que parece Que querían decir Que los identificaba Al chismoso Hay que tenerlo confundido Pero antes de ir Con Boquita de Caramelo Y sus confusiones Con el cuñiz Les contamos Que Josmery Estaría en casting De Galanes Si A caballito muerto Capitán De la FAP Puesto Y no nos olvidemos De la salidita Que terminó En el edificio Donde tiene su depa La foquita Si pues La Jos le dio La vuelta En una Al caso de Hurtado Y como lo dijimos No solo La vimos llegando A un after En uno de los edificios Donde la pesadilla De los Plasencia Olenca Mejía Dijo que Jeffrey Tenía un depa Acaso La Tombita Buscó Venganza Ya que dice Que Hurtado Tenía celos Del chocolate El me comienza a reclamar Porque justo Al costado mío Estaba el box de Jefferson Y yo estaba Al costado de Jefferson Y me la encuentro La hermana Más abajo ¿El box de qué has dicho? De Jefferson Él estaba también Ahí al costado mío Pero él entró celos Y comenzó a escribirme Muchas cosas Es que se ha dicho Hay rumores De que tú y Jefferson No, no, no Él es un amigo Más bien le mando Un beso Un beso que estoy libre Y Jefferson Se reincorporó al chat Sin punera No aprende Sí, sí, sí Sí, pues Esa noche Fue maratónica Para la Joss Porque el after Duró hasta más De las nueve De la mañana Sí Y fue en este Mionca Que está Al nombre del cuto Que regresó A su casa En San Juan De Lurie, Washington Y por cierto Donde llegó Con un polo grande Su vestido Tonero Una mano Y con Pili Mil Liberadas Pero la tombita Al parecer Sigue con el casting Porque el fin de semana Cogió un vuelo directo Al norte A Punta Sal Pero no estuvo sola No mi amor Ella quiere los galones Como sea Y es que se le vio Con este patita Así el capitán De la FAB José Eduardo Díaz Tenorio Bueno Al menos Esto está mejor Que todos los ex De la Joss Pero mientras Ella estaba Que se vacilaba Por el norte Con su top gun De piura La hermana De Rosa Fuentes Sí, la misma Que se acuerda Metió todo un cuentazo Cuando se puso A insultar A Josmery En pleno centro comercial Y dijo Que ella estuvo Ahí con Paolo Prácticamente Alcaboteando Compras Para su hermana Fuimos a la tienda Louis Vuitton Porque él Le iba a comprar Unos regalos a Rosa Y había hecho X compras Al final no pudo hacer nada Porque tuvo problemas Con su tarjeta Se le bloqueó Y no pudo Entonces ya fue Que regresamos Y nuevamente La vi a la señorita En el pasillo Del segundo piso O sea No sabría Como de Sí Esa misma Ahora miren Como sube Primero Dos fotos Una Con Paolo El cuñiz Ejemplar Y aunque me critique I love you Háblame con tu experiencia Quiero que tu amor y el mío En este mundo se sientan Háblame con tu experiencia Háblame con tu experiencia Háblame con tu experiencia Que habla De que por más caos Que hay en el hogar Los hijos son primero Algo así Mejor escúchenla Y por más que nos abuses La familia Y yo Tenemos Que atenderte Me muero Ya habrá pasado La tarjeta En el botón Le habrá caído Carterita A la cuñada Bueno Ahí la ven Cuidando los intereses De la familia Perdón Ay caballito Carepalo Que dirá Rosa Ya venimos con eso Pero ahora Atención Lopeta Lovers Ya probaste La salsa de ají panca Lopeta La salsa de ají panca Es perfecta Para ponerle color Y sabor a sus comidas Como un delicioso Anticucho Que delicia Disfruta de ese sabor Tradicional peruano Elaborado Con la mejor selección De ají De la naturaleza Su mesa Solo con quien Obviamente con Lopeta Encuéntralos en tu bodega O mercado favorito Muchísimas gracias Lopeta Hay gente que es interesada Y ya ni siquiera Intenta disimularlo Y todavía lo sube Lo sube Se siente orgullosa De eso Y eso tiene que ser Con la venia De su hermana Porque no va a ser Algo así Públicamente Sabiendo que Los ojos están puestos En lo que ella sube o no Trabajan en equipo De todas maneras Pero es como anda tú Que eres mi vocera Y yo finjo Que soy una Luego cuando a mí me preguntan Yo me hago la esquiva Yo me hago la lejana ¿Tú crees Rodrigo Que si Rosa No hubiese vuelto Con Paolo La hermana Va a estar subiendo Esas cosas? La Chiara De ninguna manera De ninguna manera Quieren seguir Bueno sobre todo La hermana Sacando algún tipo De rédito Rosa le corresponde Rosa es la mamá Rosa ha sido Perdón Sí Rosa Ha sido la mujer engañada Pero La hermana Que tiene que estar acá Siempre acertando Ese showcito No sé Y todavía con chile en mano O sea Qué divertido O sea No es algo de que Ah estoy acompañando No porque como Mi hermana Está en mala situación Con él Prefiero evitar Y ayudarla En situaciones Y es válido Claro Mi hermana Está incómoda De encontrarse contigo Porque qué sé yo Hay una actuación De algo Una no sé Ya Esa es ridiculizada Tu hermana públicamente Sale con la Con la Con la Lata Chupando Brindando Brindando de qué Quien gana Brindando de qué Quien gana Exacto Lo estás dejando bien A una persona que Bueno si desde el principio No han acostumbrado a eso Y cuando sabes qué pasa Se nota mucho Cuando cuidan así A la gallina De los huevos de oro Los empollan Les hagan lo que les hagan Y sobre todo Que a estas alturas Yo lo dije desde un principio Ahora lo reafirmo Para mí que no es novedad La sacavoltería De este chico O sea Ni para Rosa Ni para Kiera Ni nada Solo que esta vez Se hizo No les importa Yo sabes que creo que Son de la mentalidad De bueno Como hay tanta Gente así Que va a ir atrás de él Porque tiene dinero No se lo voy a regalar A cualquiera Me lo quedo yo Y lo aguanto Ahora Rodillo La letra de la canción ¿No? Como decir Te doy un mensaje Por favor Voy a poner la letra Mira con que dice A ver Mira Mira Solo quien te neico Se entiende Que el deber De un padre No acaba Jamás Mira lo mire Los hijos son primero Algo así Mejor escúchenla Y por más que nos abuses Anda cántale Al que está por eso Yo pienso que se tiene En tan poca valía ¿No? En tan poca estima Que es capaz de aguantarle Lo que sea Como digo A la gallina De los huevos de oro Que claramente es él El que les Que se yo Los saca Paga las cuentas El que pasa algo Les regalará cosas ¿No? El que los tendrá Bien aceitados Y mimados A todo el entorno Para que sean capaces De soportar esto Y brindar Con el Es que todo al final Es mani mani Pero Pero hay gente Que lo disimula mejor Sí Aunque sea ¿No? Calladito Y este tema Ya nadie hablaba Ya ya Dice Al chismoso Hay que tenerlo confundido Dice ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el remate? ¿Eso es todo? No sé Bye Adiós Entenderle lo que él pasa Por su cerebro Y además cree Que se le ha dado Un mensaje a alguien No sé Y al Y al ventajista ¿Cómo hay que Tenerlo? Y a la convenida ¿Cómo hay que tenerla? Y a la Alejada Aprovechadora ¿Cómo hay que tenerla? A los gorrones ¿Cómo hay que tenerlos? Las garrapatas ¿No? A las rémoras ¿Cómo hay que tenerlas? A las que no son capaces De buscar las cosas Por sí mismos Sino que tienen que aguantárselas A quien las tiene Para que le salpique Un poco de eso ¿Dónde se les tiene? Alucina que peor Queda la propia rosa Para mí Es la hermana ¿Es la hermana? ¿Va a subir algo Si que ella le diga así? Anda Para que no crean Que como ya he dicho Públicamente Que todo está así Como para que la Yosmery no se vuelva A pensar que Puede pasar algo Pero Ayosmery puede estar En otro lado Pero puede estar con la cabeza En el mismo lado Y uno puede estar físicamente En muchos lugares Que el corazón No continúa Lo que pasa es que el corazón Y la mente No se llevan bien Puedes estar saliendo Con alguien Y puedes estar en otro lugar Y puedes seguir pensando en eso Y como ya sabe Seguro Rosa Que esto es la dinámica Y esto ha sido Durante mucho tiempo El engaño y tal Yo creo que La hermana Es la encargada Y la enviada De decir No vayas a creer Que todos los vínculos Están rotos Aquí Seguimos Yo creo que esto Es un anuncio Una alerta De sigo dominando La situación Aunque tú no lo creas Para la toma Pero eso de dominio Para mí es nada Al contrario No da pena Bueno vamos a conectar Ahora sí Desde Argentina Con Flavia Basteri Quien es la prima De Marcela Basteri Y vamos ahora A tocar Bienvenida Bienvenida Flavia Gracias por estar aquí Porque desmienten A Luis Miguel Mientras salen Resultados de ADN Sobre su supuesta madre Hola buenas tardes Ven aquí Yo no me hagas más sufrir Solo tú Tienes esa gran perfección Punto a ti Estoy tocada No me hagas más sufrir Porque el mundo Gira Y tú sabes Que es fácil Por lo que me déjalo Luis Miguel Luis Miguel Luis Miguel sigue con su gira mundial Y sus caídas Caídas que son parte de su vida Ayer y hoy Pero sigamos Porque la vida íntima de Mickey Está dando mucho que hablar Luis Miguel y su hija Michelle Saldas Fueron captados en un lujoso restaurante La revista Caras de México Publicó fotos de los dos Junto a ellos Estaban Paloma Cuevas Y Alejandro Basteri Pero de los hijos Que tiene con Araceli Arámbula Ni las luces Por eso la chule Autorizó a su abogado A desmentir A la representante legal De Luis Miguel Entiendo que la licenciada Aguirre Que fue quien Fungió como vocera Del señor Gallego Argumentó que llevaban Diez meses Intentando depositar La pensión alimenticia Lo cual Nos deja ver La primera pregunta Debían 48 meses Y durante 10 meses Lo intentaron hacer Quiere decir Que los otros 68 No les importó Independientemente de ello Si durante 10 meses No tenían un gerente En la oficina Que pudiera Después de algunos intentos Ver como contactaba A la señora Arámbula Para pagarle Me parece que deberían Buscar otro gerente De oficina Que sea capaz De hacer depósitos O transferencias El doctor Guillermo Pous Prácticamente eclipsó A la defensa del sol Hubo una confirmación Por parte del banco De la institución Estadounidense En donde se aclara Que en ningún momento La cuenta fue cerrada O se encontró inactiva Lo cual quiere decir Que esos intentos Que ellos argumentan Haber realizado Durante 10 meses Para pagar Los 48 Que tenían de atraso Pues tampoco es cierto Sin embargo La conductora Mirca de Llanos Amiga de Mickey Al final Tuvo razón ¿No? Bueno Lo que dijiste Luis Miguel Tenía razón Al final No había ninguna orden De aprehensión Y todo lo que dijiste Fue verdad Lo que estaba diciendo Araceli Era mentira Para que el abogado Pous Que siempre defiende A Araceli También diga Cuando miente Araceli No había orden De aprehensión Ni en Estados Unidos Ni en México Contra Luis Miguel Uy Se armó el cambalache Sin embargo Existe otro tema Aún más sensible En su vida Y es sobre Marcela Baster Y su madre Y de quien No se sabe nada Hasta ahora Acá tenés Ivana y Flavia Que es Las líneas terceras Pero acá tenés Iría para arriba Para la primera línea Entonces ahí lo que vas a tener Que es lo que está buscando La justicia Si fuera otra persona Te da un negativo Acá estás Con líneas sanguíneas De cuarta generación Tercera generación Que tenés que ir a las primeras La justicia está diciendo Ojo Acá puede haber Una posibilidad De que Haya compatibilidad ¿Tenés? Sí, por supuesto El show del periodista Luis Ventura Ha investigado este caso Por años Y la fiscalía Atendió el pedido De la familia Basteri Pues las primas De Luis Miguel Flavia E Ivana Basteri Dieron su testimonio Hay una mujer Que se encuentra En un hospital psiquiátrico Y que piensan Que se trata De Marcela Basteri Pero el periodista Sebastián Pampito Perello Opina diferente Acá hay una cuestión Muy clara Luis Miguel Ella sabe Dónde está su mamá Y su mamá Está muerta Lo sabe él Lo deja Entrever en su serie Me lo comentaron Personas allegadas A Luis Miguel Entonces Todo esto Es medio Como un circo O un show televisivo Con un caso Y un tema Muy doloroso Y con respecto A Flavia E Ivana Basteri Primas de Luis Miguel Lo otro Están las primas Ahí de Luis Miguel Como queriendo Esto es una opinión Espero que no las ofenda Pero me parece Como queriendo Llamar la atención De su primo famoso Y no lo están logrando Y me parece Que de esta manera Están al contrario Están fallando Las pruebas Aún no son definitivas Adua Es la tía De Marcela Basteri Y es la esperanza Para la familia Ante un resultado De ADN No concluyente Es un tema Donde hubo muchas cosas Raras Que yo te lo dije Para mí Rarísimas En el cual A una persona Le van a venir A buscar Supuestamente De España En familiares Que nunca aparecieron Que nunca vinieron Que decían Que era tal persona Y esa persona No era Entonces obviamente Bueno Todo eso se explicó Y hoy estamos En un avance importante Que es Con el cotejo El primero de ADN Y ahora el posterior Que creo que va a dar Un resultado Mucho más positivo Con la primera línea De sangre La palabra negativo Tiene que dar Y acá no dio O sea Y una tercera posición Que es Puede ser Que puede ser Está pidiendo más pruebas Están esperando El positivo De una línea De como la tía Que es la tía Directa de Marcela A eso se refiere Que no es un negativo Flavia Basteri Está con nosotros La estás viendo En tu pantalla Flavia Escucha lo que dicen Periodistas Y presentadores Como Pampito Que piensan Que estás Intentando de alguna manera Pues Sacar provecho De esta situación Cuando se sabe O se presume Porque no se puede saber Cuando No podemos afirmarlo Pero que la madre De Luis Miguel Ya habría muerto Hace muchos años Te escuchamos Bienvenida Buenas tardes Buenas tardes Mira A mí lo que dirán Los periodistas Mucho no me importa Porque si mi tía Marcela Estaría muerta Por lo menos Luis Miguel Se podría haber acercado A mi tía Adwa Donde él Donde él compartió Muchos momentos Mi tía Fue la última persona Que la vio Adwa Con vida Según él A mi tía Marcela Se podría haber acercado Y explicarle Que pasó Mi papá falleció Sin saber Que le pasó A su prima Y nosotros No llevamos Ninguna ventaja De nada Se encontró Una persona Igual a mi tía Con las mismas Características Con las mismas Lunares Cosas que nos dijo Que era familiar Y no está mal Tener que Poder ir a un ADN Para saber Si eso no es Para nosotros Eso es lo que te iba a preguntar Si ¿Por qué ustedes Hicieron una prueba Que no era suficiente Las autoridades O los especialistas No les dijeron Que ustedes Por ser sobrinas No era suficiente Sí Cuando nos fuimos A sacar Extraer la sangre Nos dijo La chica Del juzgado Que Si salía No concluyente Teníamos la posibilidad De que sea Digamos Familiar De nosotros Y si sale negativo No Yo si hoy Me hago un ADN Con vos Me va a dar negativo No me va a dar No concluyente Ya Entonces Ante a esta Que dio no concluyente Yo tengo que seguir avanzando Para saber Si realmente Es mi tía O no ¿Y cuál es el siguiente paso? No me pueden juzgar por eso ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora que ya tienes Esa prueba Que te ha salido no concluyente ¿Qué podrían hacer ustedes? Porque no creo que Luis Miguel Ni los hermanos Quieran hacerse Alguna prueba de ADN Eso está claro Entonces ¿Qué alternativa tienes? El abogado Francolino Pidió A Italia Para que se lo pueda hacer De la primera generación Que es la tía Adwa El estudio ¿Y con eso Si es suficiente? Con la tía que está viva Sí Sí Porque es directa Es la más directa Porque el papá de Marcela Es hermano de mi tía Adwa ¿Y eso cuánto se va a hacer? ¿Cuánto se va a hacer eso? Mira Ya se presentó Así que Yo creo que va a avanzar Es rápido Me dijeron Pero no sé si un mes Dos meses O lo que tarde Más que ahora Que empiezan Judicialmente Las vacaciones Así que Medio como que Estamos contra el tiempo Pero bueno Quizás Se va a Italia rápido Y se puede hacer La extracción de la tía Adwa Una pregunta Tú dices que si tú y yo Nos hacemos esa prueba Obviamente No va a salir negativo Ya Claro Si esa señora Fuese Una extraña total Entonces Sería también negativo Sería negativo Pero entonces Como no es negativo Y es no concluyente Es que si hay algún tipo De afinidad Sanguínea Algo por el estilo Claro Lo que pasa que en realidad Acá en la Argentina Se hacen 23 marcadores Entonces Nosotros somos De segunda generación Y en el árbol Genialógico Somos de cuarta Entonces no va a dar Si es negativo Da negativo Pero si tenemos algo De una posibilidad De ser familiar Da no concluyente O sea Ustedes ya sabían Que eso les podía salir Ustedes sabían Que ese resultado Podía salir así Ah ok Sí Si teníamos Algún Como decís vos Aunque sea el 1,1% Si dio eso Y va a dar No concluyente Entonces Para que dé el positivo Realmente Tenemos que dar Con alguna familiar Que sea de primera generación Digamos Que vendría a ser la tía Doa ¿Y ella está dispuesta A hacérselo? Sí 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 Aparte va por juzgado No No se puede negar Igual Ah ok Bueno Pero yo hablo con la tía Y no tiene ningún problema Pero la tía no tiene problema En hacerlo Bueno Si la tía no tiene ningún problema Yo creo además Ya esa va a ser la única Y la última Prueba Contutente Que dicen Ustedes Que los va a llevar A demostrar Lo que son sus sospechas O que tienes la certeza De esto ¿Y por qué crees entonces Que hay un sector De la prensa Que en vez de darte Si quiere el beneficio De la duda Ya te ha arrinconado Ahí donde van Los ventajistas Los aprovechados Los que quieren buscar fama Poco a costa Del primo famoso Porque No creen Es lógico Que mi tía desapareció Hace mucho tiempo Y él lo dio Luis Miguel la dio Como muerta Y si tiene algo Eficiente para presentar Tiene que presentarlo Porque somos familias Y queremos saber Te vuelvo a repetir Mi papá Toda la familia Basteri se murió Sin saber que pasó Con Marcela La única persona viva Hoy es mi tía Adwa Y tampoco sabe Que es lo que pasó Con ella Entonces Un poco de respeto Hay que tener Entonces A mí ante la duda Yo tengo que seguir Con el ADN Pero Para nosotras es Pero por ejemplo Luis Miguel Lo que se sabe Lo que se presume Lo que él ha dejado ver A través de su serie Autobiográfica Es que Yo creo que si él pensara Si él tuviese la duda La duda ¿Por qué no lo buscaría? ¿Por qué no hubieres hecho El mismo método Y sabiendo que ahí está tu tía Si hubiese que No lo hubiese buscado Como la ha buscado Ni hubiese vivido El infierno que ha bebido Como la ha querido Y no dejaría Entrever que el final de ella Lo conoce Incluso sabría A manos de quién Está bien Si lo conoce ¿Por qué no nos dice? A mí no me importa Que me diga No me diga Que no me llame No tengo ningún interés con él Pero yo mi tía Pero es que tiene Luis Miguel Que ni siquiera saluda Cuando hace un concierto Porque ni Buenas Noches dice No sabe ni en qué país está No creo que va a ponerse Tampoco a dar explicaciones De qué ha pasado con su madre Además porque tendrése Que involucrar a su papá Yo estoy digamos Juzgada o mal Por saber si Marcela está viva O no está viva Y si no está viva Que se la trago a la tierra Porque ¿Dónde está? Eso también Eso también Sí pues porque No hay una partida De defunción Que diga Marcela está muerta O Marcela se encontró Como de las pelotudes Que decían Bajo de la pileta Marcela se murió Gada No se sabe Y una pregunta Flavia ¿En qué condición Está la señora? ¿Tiene pérdida de memoria? ¿Tiene Alzheimer? ¿Qué es lo que tiene Que no podría recordar nada? ¿Qué condición tiene? Para mí Ella tiene miedo Pero mucho miedo Vos la llevas al pasado Y ella Empieza como a temblar el cuerpo Y empieza como a tartamudear Del miedo que tiene Es más Yo le dije Decime tía Que sos vos Y yo te saco No tiene que saberlo nadie Ni la televisión Ni nadie Te llevo conmigo A mi casa No tengo ningún problema Pero tenés que decir la verdad Y me dijo Yo no quiero hacerle más daño a nadie Esas pueden ser sus palabras Hacia nosotras ¿Cuándo sería esta prueba ya Para tener la certeza La conclusión De que tu versión Es la que se acerca a la realidad? ¿Cuándo es esta prueba? Mira hay que ver En los orto a Italia Cuánto tarda En realidad Yo eso no te lo puedo decir Ojalá que sea rápido Supongo que Por lo que dicen El doctor Martín Francolino Entre dos y tres meses Creo que vamos a tener Ya la verdadera respuesta Ahora Flavia En caso Vamos a poner En el hipotético caso Que eso salga negativo ¿Ya no vas a insistir? ¿Ahí vas a dejar el tema? Sí voy a insistir No No voy a dejar el tema Pero ¿Qué otro familiar Aún más directo Te quedaría Aunque quieras insistir Para que la prueba Salga lo más Certera posible? No, no, no Ya con la tía Adua sabemos Si es la tía o no Porque es la Te vuelvo a repetir Pero por eso Lo que Gis te pregunta Es si el resultado Salí ese negativo No, no Y después el abogado Sabrá que tiene que hacer Yo iría por otro lugar ¿Y cuál sería ese lugar? A citarlo capaz que a Luis Miguel Para ver qué pasó con la tía Porque yo quiero saber Quiero saber qué pasó Y quiero que mi tía Adua sepa qué pasó con Marcela Según él Entre comillas Que sabe qué pasó con la tía ¿Pero legalmente Uno puede obligar a alguien A contar una historia? No ¿Legalmente? Y menos si es su madre Él puede quedárselo para él Es la familia nuclear Ustedes son familia Pero el padre, madre e hijos Deciden lo que pasa En el núcleo familiar No los tíos No tus primos Tú no te pueden obligar a eso Vamos Vamos a ver La veo segura Yo lo voy a intentar Dejame que la intente Igual y las leyes en Argentina Son distintas No sabemos Sí Bueno Hay que esperar el resultado Hay que ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya le No son tres meses Pero ¿Cuándo le hacen? ¿Cuándo le sacan la Digamos la Todavía no No tenemos fecha de la tía Dua Todavía Todavía no Aún Bueno, Flavia Seguiremos atentos Y haremos el seguimiento De su historia Muchísimas gracias Yo les voy a comunicar Muchas gracias Gracias Muchas gracias Flavia Por tu tiempo Gracias por haberte conectado En exclusiva también con nosotros Hasta la próxima Y ahora ¿Cómo se ha portado El Sergio Peña? Ha tenido ¿Qué está pasando? De su soltería Es el nuevo Chucha Boy De la cuadra Míralo Sergio Peña Anda desatado Y sacando jugo A su soltería El 10 Que está en la calle Hay que diga El 10 De la banca Ay, perdón El 10 De la selección En menos de una semana En su depa Han aterrizado Varias aves de paso Se ha vuelto El galanazo De la blanquirroja No hay goles Del 10 En la calle Pero tiene a más De una Aleteando por él Recordemos Todas las aves De paso Que fueron sus conquistas Del ahora Asediado El Adonis Lorcho De la farándula Al parecer Dejó huella En la madre De su hija Y a un esposa Valery Revelo Pensábamos Que esa historia Estaba superada Pero la modelo Después de ver Avalar eso En el depa De Peña Le dio La chiripiolca Diz que se puso mal Por su peque Que andaba jugando Con la fideíto ¿Le creemos? Teníamos un acuerdo De no presentar No sé Personas totalmente insignificantes Y que en verdad O sea Que no van a ser Una pareja duradera ¿Me entiendes? Perdón Que estoy nerviosa Y estoy O sea Teníamos un acuerdo Y bueno Yo lo haré con él Pero su subconsciente La traicionó Y ni ella misma Sabía explicar El motivo De su llanto Escuchen Las lágrimas Son de impotencia De indignación De color Imagínate No sé No No sé Valeria Tú siempre Siempre dices En tus redes O redes O redes No podía hablar De alevalar eso Se le hacía Aguita Los ojos Hasta Quería agua Eso más parece Mujer Que le chocó Ver a Lex Como una pareja No sé quién es En verdad No la registro Pero este Nada Estoy en shock Ahorita Necesito un ratito ¿Vas a tomar De repente Alguna acción? Agua Te juro que estoy nerviosa Porque nunca No pensé En ver Un video Que están Jugando con mi hija ¿Me entiendes? Y encima En el departamento Él Él y yo Teníamos un acuerdo ¿Será que en el fondo Aún le late Por Peña? Vamos Con el ave De paso Lorena Celis Era pinky De la balareso Y ella Parecía bien Sentada En las piernas De Peña Viralizaron El video Del edazo Y el tremendongo No la oficializó Pero Valeria Bien Que sabía Sé que Él tuvo algo Con Lorena 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 Celis Peña El varanazo Empezó su estrategia De conquista Lanzando un maicito En los vivos De Lore Aquí estoy Sergi Sergiño Que mañana Me saquen En esos programas Basura Quiero ver ¿Qué listo te borro? Que mañana No sé Que mañana Estas son tremendas Ay que somos novios Que no somos Que no somos Si Quien diría Y también estaba La balareso Cero códigos La fideíto Ahora ella Y su hermanis Del alma Lore Son aves de paso En la vida De Sergio El pedorro Como lo llaman Pero como buen pedorro Que diga Tremendongo Peña La negaba ¿Te gusta Lorena? Lorena es mi amiga Hermosa Hermosa vez Que eres mi amiga Hermosa vez Que eres mi amiga Y eso que ella Prefirió la pepa De peña Que la pepasa De su ex Diego Rodríguez Vamos con la siguiente Ave de paso Ale Valareso Que ha hecho Que a Valerie Se le remueva todo Hemos visto también Jugando con su hija Por eso que muchos Pensábamos que tenías Algo serio con él Exactamente ¿Qué es lo que tiene? No Somos amigos Como todos Es más La ex de Hugo García Fue huésped Ilustre De la habitación Desordenada De Peña Y para ganar puntos La pegaba De niñera Ni su casa cuida Ay que diga Eso logra El futbolista Que poción usa Mis amigas Y mis amigos Todos tienen Hijos Hijas Si estábamos ahí En grupo Y está la hija Yo no tengo ningún problema De jugar con ella De ahí Si había un acuerdo Yo no sabía nada No hice nada Con malas intenciones ¿Estás con Sergio Peña O no estás con Sergio Peña? No Somos amigos Eso es vía de él Es su vida privada Y nosotros Somos amigos Somos amigos No quiero hablar más Del tema Somos amigos Y no pasa nada Le cambió la cara A otra que Florio Peña Y la hizo vivir Como en Disney Esa tefalosa Otra ave de paso La mujer Ya se creía El amuleto De la selección Así las pone Peña ¿Quiere que ganemos El repechaje o no? Obviamente Sí Es una cabala Sí que Sergio Es especialista En echar maíz Cito a chicas mediáticas Son tiempos perfectos Estrella fugaz Carita enamorada Corazón Contigo Sergio Peña Mi amor Corazón blanco Caritas enamoradas Y ahora vamos Por la última Ave de paso Que entró A su depa De Miraflores La ex De Tomate Barrasa Vanessa López El futbolista Dejó moviendo Sus huesitos A la balareso En esa disco De Lince Para que lleguen Nuevas aves A su nido La tóxica Hay que diga La ex de Barrasa Se nota que no tiene Nada que hacer Que en vez de irse Rápido a su casa Primero se fue A la de Peña A tomar desayuno Hasta se llevó Las papas fritas Aunque ella asegura Que esa bala Come y embala ¿Qué más comió Adentro veloz? ¿Quién sabe? Que a Valerie No le vuelva A faltar el aire Vanessa López Mandó este mensaje Quiero aclarar Que conozco Tanto a Sergio Como a Valerie Y que el fin de semana Estábamos en grupo De amigos Y pedimos comida Literalícela Esa bala Come y embala Acá no hay Absolutamente Nada con nadie Los medios Siempre tratan De acomodar Todo lo que vende La TV Poniendo el parche Así vive La vida de soltero Sergio El 10 de la banca Anda un fire Por las calles limeñas Tirando maízito Para que aleteen por él Y si que varias Han caído Ante el pedorro Que diga Tremendongo Peña Cansado de lidiar Con moscas Y sacudos En tu hogar O negocio Este importe Es la solución Con las presentaciones Más grandes del mercado Fulmulado Para ser efectivo Y duradero Contra esas molestas plagas Protegiéndote Hasta por 24 horas Encuentro en los bodegas Supermercados Y en nuestra página web Deliveryblock.pe No esperes más Y disfruta de un espacio Libre de moscas Y sacudos Con Xtreme Forte Otro producto Del Dr. Plop Gracias Xtreme Forte No entiendo por qué Tanto show De parte de De la Valeria Revelo Ella no hace rato Que sale con quien quiere Hace lo que quiere Hace bastantes años La vimos salir Dos años tampoco ¿No? Uno Uno y medio Ya no sé calcular el tiempo A veces pienso que así Ha pasado poco Y a veces ha pasado Hace dos años Creo que están separadas La vimos salir Disfrutando mucho De los taluchos Entonces Es que ella dice Que después de tanto tiempo Que si la mía Que tanto show Lo que pasa Que ella dice Que lo que le ha puesto así Es porque su hija Está interactuando Y yo lo que digo Es interactuando Con la chica Esta Valareso Para empezar ¿Es la clarachía o qué cosa? No es la manta Claro O sea Sergio Ya es un chico soltero Dos ¿Acaso él le ha dicho A la niña Mira esta es mi nueva novia Con ella estoy Es como que un chico soltero Siempre está con hombres Y mujeres rodeados Es normal Es parte de la juventud O acaso él Si se va a meter Al cuarto Y mete a la niña Y la pone entre ellos Dos O sea a mi Si me pareció Entiendo su molestia Porque ella de repente Dijo Esta es la novia Ella la está involucrando No se que no se cuento Me imagino que por ahí va Porque casi me desmayo Agárreme A esto No seguirá No seguirá Algo enamorada Parece Parece Que algo No sé si enamorado Pero algo con el ego Que se yo Porque pareciera más la reacción No pero Más de mujer que de madre Por poco y colapsa Exacto Ni que la balonesa Fue una desgraciada Una malvada Voy a pasarte un poco De mi agua florida Para ver si te haces Un Claro No es que Sergio Peña Le ha presentado a un amante Le está sacando la vuelta A la mamá O ya su novia La tiene viviendo en la casa Y mira Ya le interactúo a la niña O sea Es otra realidad O sea Le dio como un ataque de pánico Como de ansiedad Que temblaba Y la sabía La tenían que agarrar Ella dice Ah no Porque no son mamá O sea ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Es como que No opinen de Diosmelo y Toledo Porque no son amantes No opinen de los chicos de reality Porque no son chicos de reality No somos nada No opinen de política Porque no somos políticos O sea Su programa de opinión Vaya disparate Vaya disparate Además hay gente que es madre Porque yo he reído en los comentarios Que piensan lo mismo O sea ¿Qué les van a decir a ellas? Te aseguro Te aseguro que la mayoría de madres Que nos estaban dando Muchos Muchos Que nos están viendo Lo saben perfectamente Que no se ajusta Eso a su realidad Pero se agarra de eso Es simple Porque no son madres Además Ten cuidado con lo que dice Porque tú no sabes Las historias que hay detrás De cada persona Por qué son madres o no Ojo con eso Y entiendo Dicen No Nadie aprende en zapato ajeno Pero no tienes Al menos que sea Pues una persona Totalmente Que se yo Cero sensible Cero empática Cero todo El hecho de no Experimentar algo No significa que no puedas Ponerte plenamente En los zapatos No opinaríamos de nada En este programa No tiene nada que ver eso No tiene nada que ver El que no es padre Es hijo También Entonces sabe Cómo se puede manejar La vida El criterio El sentido común Pero eso no se trata De ser madre Ni padre Tú parece que lo que te molesta Es que ya no tienes Ese perro que te ladre Bueno Sigue la guerra La Michelle Soifer Ya no sabe Qué hacer también Para llamar la atención De la Lendie Show Le ha disparado A quemarropa Sale con todo ¿Tú crees que esto derive En una próxima colaboración? Mira ¡Me dice bombón! Así lo voy a hacer Cachita, cachita Bueno, hablando de bombón Cachita, cachita Te voy a sacar Cuando saques mi Bueno, Lendie ¿Qué es tu corazón? ¡Estás abrido! Lendie, Lendie Ya, escúchame Lendie Sí Y ella Tú no estás invitada Por antipática Pero primero tiene que ser un bombón Para tú cantar bombón Así no tiene que ser un bombón Y tú no vayas ni a Caramelo Los bullazos entre Lendie Show Y su enemiguis No paran Esta vez fue la Soifer Quien no soportó Que la colorada La mandara Hasta coserse la manga Y respondió Ay, la ridícula esa Sí, pues Recordemos que hace tan solo unos días La gringa volvió A incendiar el set de Amor y Fuego Y no solo le dio como a hijo Emilia Jaime Sino que al sol También la mandó lejos Y como para sacarle roncha Anunció que ella sería La nueva bombón asesino Ya viene el nuevo bombón asesino Ya hemos grabado una canción Ya hemos Es una cumbia urbana No te quiero contar más Porque los fans se van a morir Voy a hablar con los mejores diseñadores peruanos Para que las vistan Con los mejores maquilladores Y la envidia Te va a corroer todo tu cuerpo Pero no me digas que van a hacer una nueva versión de bombón asesino Por ahí de repente le meto un corito Pero primero tiene que ser un bombón Para tú cantar bombón asesino Tienes que ser un bombón Y tú no vayas ni a caramelo Es un empujoncito creo, ¿no? Entonces sí Graba bombón De repente te va mejor Uy, no soy Pero tú crees que Leslie se va a quedar callada Acuérdate que ahora su aliada es la Yolanda Medina Yolanda me contó algunas impidencias Y después se las contaré Pero así le pega, o sea Y yo le dije Yo creo que no Yo creo que su relación ha quedado ahí Entonces Amigas así Mejor de lejito Por eso ni respondo el mensaje Porque qué miedo O sea, ya no sabe Como no sabe Habla, abre la boca nomás No sé en qué planeta sabe Lista tu escudo, Michi Porque encima se atrevió a mandarte consejos Luego de escucharla cantar Ahora me vuelvo la mala Estás hablando de mí Porque yo te he cortado las alas Tú viviendo una mentira Y yo vacilando en La Habana Los billetes lloviendo banqueo Los fines de semana Sí le voy a dar una recomendación No cantes en vivo Porque estás pasando vergüenza Observación nada más Perfil bajo nomás, hija Perfil bajo Para que no meta la pata Y no quedes mal Si yo se lo bombón Haces, hija Pero cuando quieras Te doy una clasecita Es más, en mis redes Está la coreo Si quieres, ve practicándola Para cuando te toque grabar Y haces un poquito estudiada ¿Qué? O sea, la Michi está diciendo Que Lesslie tiene gallo Uy, uy, no Qué miedo esta pelea Por cierto, ya Lesslie La ha mandado bien lejos Pero Michi no se quedó callada No, yo no le confío Lesslie para ti El otro estúpido También la gringa La gringa no soy para ti Soy Lesslie No sean confianzudos Prepárense Les voy a dar unas pequeñas vacaciones Cuando me vaya Para que te cosas la orejita Y la otra se cosa bien La banda gástrica Y la ridícula esa Mira, yo me he limitado mucho En responder, en hablar Porque me parece una tontería Incluso yo quise como Oye, hablar con ella ¿Qué te pasa? ¿Me entiendes? Pero hay personas que no es Todavía no están preparadas Para esa conversación Entonces, ¿qué puedo decir? Solo tengo que resaltar Que cada uno tiene un público Cada uno tiene una forma Y no me busques De verdad, no me busques Porque yo soy en otro momento Entonces Estoy tranquila Déjame a mí así Porque si no No te va a abusar Esto sí está que quema Ridícula Le ha dicho que otra cosa era ¿Y empezó con ridícula? ¿Empezó? Claro, lo que pasa es que La respuesta de Lely También provoca contestarle También O sea, no, no Lely Por más que sea No es que se quede callada Y tú, Emilio Jaime Para ti no soy la gringa No seas confianzudo Le ha dicho Me encanta Ha dicho Michelle ha dicho Que no cante en vivo No cante en vivo Por favor Te doy un consejito Este día le hice cantar en vivo Una Dela Del Tarparacual Tacón Es la que nos hicimos Sí, sí Nosotros ya le hemos oído Así off the record Cantó una Dela Así acapella Y otra cosa ¿Sabes lo que nos dijo ese día? ¿Qué pasó? ¿Cuándo cantó acapella? ¿No le salió bien? Sí se le salió bien ¿No? Bueno, normal Acapella O sea, no era Que el micrófono estaba listo Ni nada ¿Qué tiene que ver eso? No, pues por eso Michelle Se está burlando Parece que no le hubiera Ellas son las que saben de música Pues, ¿no? Que se desafinó un poco Parece que sí, ¿no? Para si Ustedes acá que sintieron Así, sinceramente No, no, yo sentí algo No me acuerdo Porque si no me hubiese reído Yo sé que eso es malcriada No, acá dicen que no ¿Desafinó? La mayoría dicen no Hay niveles Hay que respetar los niveles Además, fue así Es como me sigue rápido Rodio canta Ya, el micrófono Este No, no No, es como que ya Era más la letra Yo de verdad Si me lo decían, pues Claro, no te interesaba Cómo entonabas Si no, tú querías saber Qué era lo que iba a decir Claro, claro, claro Ese era el tema Ahora ¿Sabes la bombaza Que ha contado Leslie y yo, no? Que ha grabado con Alma Bella Y Alma Bella de Yolanda Medina Y Yolanda Medina es Pinky De Michelle Soever Y que ella contaría cosas Que le ha contado al parecer Yolanda Medina Infidencias Lo dijo Tal, así, con estas letras Con estas, así Bueno, pero eso ya Es culpa de quien las manda, ¿no? Porque no tendría Por qué contar infidencias Ella dijo que lo va a hacer No, Leslie está desatada, Rodrigo Le dijo Bueno, vamos a decir La palabra Tampoco en el libro Pero le dijo Maricón Le dijo a Al Emilio Jaime Pero por Pero maricón En el sentido de cobarde No, no de gay No, claramente Claro, pero decir eso O sea, públicamente Es como que uno dice No sé, ay, este maricón Pero en tele O sea, públicamente No se está midiendo Yo creo que En sus formas Creo que sí Ya le dije a Leslie No, Leslie Te estás pasando En su forma No estoy diciendo Que ella no No se defienda Porque en el día del concierto Ella estaba en su Pero tampoco Porque alguien diga Porque alguien le diga Oye, no seas marica En el sentido de cobarde Alguien Es que la homofóbica No, no, no No era por ahí Pero yo dije Yo dije desde un principio Por ahí No tenía nada Que la homofóbica Además Emilio Jaime Lo dice por el lado Lo que pasa es que ya No se puede decir nada Porque ya todo el mundo Se lo hizo Pero por ahí no lo tomaron Sino por las formas Las formas O sea, está bien Así Ahí está Ya, ya Ya voy a ir Porque el olor Me está llamando El olor El olor El olor Es rico Pero Ahora te voy a incitar Sabías que te ha El olor Mi sol de coco Pero tengo también El que Estar anulado El que le echa Y así Antojo de algo dulce Igual y no había Tantos delibes Y todo Yo con la cuchara Me iba así A donde el conto Y el sol de coco Y me lo comía así Hacía una Para quitarme el antojo Dos Yo me lo comía así Qué rico Parece tan rico Que me lo comía Directo del Bueno, nos han traído Nos vieron la vez pasada Pues uno estaba así Todavía no me lo han alcanzado Ya me lo darán seguro Sí, te lo van a dar Porque yo me acuerdo Que también te lo harán Qué rico Gracias Tal de coco Y ahora Los mejores Son los mejores Y ahora Jordi Martín Querido Jordi ¿Cómo puede ser Que haya estado en Madrid Y tú en Barcelona Y no nos hayamos visto Tan cerca No para de echar A la de Rodrigo Bienvenido Rodrigo Hola Jordi ¿Cómo estáis? Pues Eh, Rodrigo No para Jordi No para Jordi No para Jordi No para Jordi No tienes toda razón Rodrigo Lo que pasa que es que Está mi mamá Ingresada en el hospital Y el martes Yo iba a ir a Madrid Yo tenía el martes previsto Ir a Madrid a verte Pero es que llevo toda la semana En Barcelona Llegué de Granada Que estuve con William Levy E internaron a mi mamá Y llevo toda la semana Aquí en Barcelona ¿Cómo sigue? 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 Se rompió el coccyx Se cayó y se rompió el hueso este El coccyx Se espaló atrás Y llevo toda la semana Con mi hermana Yendo internado O sea Yendo al hospital Ella va por las mañanas Yo por las tardes Así que te pido mil disculpas Rodrigo Ha habido realmente infidelidad Lo vemos juntos En este momento Los dos estamos solteros Súper amigos Nos llevamos súper bien Y nos seguiremos llevando Y atrás Y que se pasa de tremendongo Posó para la revista GQ Revelando sus secretos Para la felicidad Y en vez de contar algo Sobre su ruptura con Aitana Prefirió hablar Después de tres años De su rompimiento con Timmy A ver Que suelte la sopa Diz que era inmaduro Estaba pasando por mi fase De artista del momento Todo fue muy público Y no le di tiempo A cosas más allá De mi carrera Cuando una relación Como esa Se hace tan grande Es obviamente emocionante Estás viviendo Esta película romántica Y eres el protagonista Pero es tan grande Que eres solo parte De la historia Era inmaduro Y no estaba En el momento adecuado Para ello Sentí que estaba perdiendo Mi individualidad Y hasta habla De la supuesta Fidelidad a Dini Con la mexicana Dana Paola Tras tantas especulaciones Dana y yo Ni siquiera hemos intercambiado Un mensaje de coqueteo Pero hasta el día de hoy Creo que todavía Hay gente que piensa Que estuve con ella Me convertí en un villano De la película De la nada ¿Será por eso Que nos premió Latin Grammys Al tomarse la foto De rigor? No quería posar Junto a Dana Paola Hizo malabares Para no estar Al lado de ella Pero no le cambiaron De lugar Por algo hizo tanto número Pero no Y el español Aitana No dice más Aunque esa relación Que nunca fue oficializada Venía de capa caída La cantante catalana No fue a la boda De la hermana La de Yatra A Colombia Tampoco Lo acompañó A los Grammys Ya se habrían mandado A volar En ese tiempo Por eso Aitana Chilló En su concierto En Colombia Unos días Antes De pisar Lima Porque hoy Nos llora Que no estoy tan bien Y este amor Se acogaló ¿Quién? Decía que hora El flaco Yatra Va pura Posando para la revista GQ Se hablan De semanas De distanciamiento Que hicieron Despistar Posando en México En el mismo lugar Yo voy subiendo Y tú eres mi escalera Voy a tocar El cielo O eso Sirvió el despiste Ahí nomás Yatra Confirmaba Desde México Su separación Sí Por primera vez Hablaba De su historia De amor Con Aitana Para decir Que terminaba Ay, ay, ay Con ella Bueno Nos queremos Un montón Somos Somos Y seremos Grandes amigos De la vida Y En este momento Los dos Estamos solteros Andamos Andamos Cada Cada quien Viviendo su propio camino Pero la quiero muchísimo Y vivimos Una historia Muy bonita Este año Y Aitana Hizo lo propio Habló Por primera vez En exclusiva De su relación Para las cámaras De amor Y fuego Confirmando A nuestra Muca Que rompieron Palitos Y hasta De la Tini Habló Y atrás de poco Salió a hablar En México Súper amigos Nos llevamos súper bien Y nos seguiremos Llevando Lo que nos dijo él Que van Que una amistad Muy bonita Claro que sí Y el tema Con Tini Como va Que estamos adelante Y una reconciliación Nuevamente de amistad Está todo bien No te preocupes No se han alejado Para nada Yo la admiro muchísimo Como artista Eso siempre ha sido así Y ya Una premisa De nuestro show Que rebotó En medios extranjeros Finalmente Yatra volvió A la soltería Y Aitana Ya vimos Vino al Perú Con su padre Y sin galán A la vista ¿Qué pasó En esa relación? ¿La distancia Y las giras Mató el romance? ¿O Yatra Fue infiel? ¿Quién sabe Porque el colocho Tiene fama De tremendongo? Sebastián Siempre ha sido De mis mejores amigos Es mi mejor amigo Y lo va a seguir siendo Y eso es lo que yo voy a decir Y no voy a decir nada más Porque yo no voy a decir nada más Te íbamos a preguntar Por si tendríais Una segunda oportunidad ¿Con quién? ¿Con Sebastián? ¿Qué morro tenéis? ¿Cómo os gusta sacar cosas? Bueno, tú sabías ¿No hay nada más? Sí, muy bien Estoy súper feliz Jordi, cuéntanos Todo lo que sabes La última hora Hasta este momento Sobre Aitana Yatra Bueno Lo primero Quiero felicitaros Porque habéis estado En el momento justo Preguntándole a Aitana Y es cierto Que esas declaraciones Han repicado en España Han dado la vuelta Que han dado el amor y fuego Bien Vamos a ver El fin de semana Del 10 de noviembre El viernes 10 A mí me escribe Una persona por Instagram Y me dice que Aitana Está en el norte De España Con Miguel Bernadé Con su ex Con su ex novio Con el actor de élite Bien Con el que estuvo 3 años Cuando ya se había dado La noticia Que ellos no estaban oficialmente O en ese entonces Pensábamos que seguían No, no, no No, Gigi El viernes 10 Era el fin de semana Yo me iba a Latin Grammys Yo no tenía ni idea De que ellos estaban mal No tenía absolutamente ni idea Me llega esa información Que Aitana está en el norte De España Con varios amigos Pero que entre los amigos Está Miguel Bernadé Su ex A mí me causa impresión La información Pero me envían una foto Donde sale Aitana de fondo Y luego corroboro Que esa información Era cierta Bien A los pocos días Latin Grammys Presenta a Sebastián Yatra Y Aitana no va Pero es que Aitana estaba en Sevilla Porque la noche antes de los Grammys Aitana actuó en una discoteca de Sevilla Entonces Esas semanas Tuvo toda la semana Aitana con su disquera En Sevilla No fue a los Grammys Y pensé Ostras Esto ya Empieza a ser sospechoso Y lo que no sabemos Si Yatra Bueno Lo que sí que sabemos Es que Yatra ha sido El que ha tomado la decisión Eso sí que os lo anticipo ya La relación Se rompe Porque Sebastián Yatra Es el que decide Romper Justo hablábamos eso con Gigi Solamente por ver La actitud Más relajada Que tenía él Con respecto al tema Mientras ella lloraba En un escenario Y decía que todos Teníamos buenos o malos días Pero que no estaba pasando Por un buen momento Y Yatra Le soltaba la mano Con una tranquilidad De quien No se veía del todo O mejor dicho En nada En absoluto Afectado Comparado con el momento Que estaba viviendo Aitana Entonces eso ya Nos dejaba Un raro sabor De boca Es que Rodrigo Voy a daros datos Que no se han sabido Hasta ahora La relación de ellos Era una relación De mejores amigos Ellos se conocen En un programa En un programa En España Ella tenía una relación De tres años Con Miguel Él se encapricha Con Aitana Insiste Insiste En Aitana Y en noviembre De hace dos años Sebastián Yatra Perdona En noviembre Del año pasado Exacto En noviembre Del año pasado Sebastián Yatra Tiene una relación Con una chica En España Conocida Que ha estado En un reality De estos De que se conocen Parejas Y tal Y mantiene una relación Con esta chica Aitana sufre Un ataque de celos Porque se entera Que Yatra Está con esta chica Y Yatra Lo que hace Es presionar Aitana Como diciendo Me vas a perder O dejas ya a Miguel O me pierdes Lo que hace Sale a la luz pública Lo de esta chica En el affair Que tuvo Yatra Esa noche Con esta chica Y lo que hace Yatra Es presionar Aitana Y decir O dejas ya a Miguel O empieza una relación Con esta chica Pero Yatra Yaitana Yatra y Aitana Estuvieron en coqueteos En flirteos Cuando ella Aún estaba Con el chico Justo cuando Yatra Se lía con esta chica Es cuando Aitana Se da cuenta Que lo va a perder Deja a Miguel Y empieza una relación Con Yatra Yo hasta donde sé Es que Yatra Siempre ha estado Enamorado de Yatra Que ha sido una relación Muy bonita Muy intensa Donde se han querido Muchísimo Yo por lo que A mi me dicen Creo que Aitana Sigue enamorada De Yatra Me dicen Que lo está pasando Francamente mal Que está destrozada Y que es Él El que está Frío En estos momentos Y el que tiene La decisión Tomada Me muero Era lo que tú Habías dicho Sí Y dime Y será que Yatra Está echándole Maicito A alguna otra chica Se le sabe Maicito La más orca completa De repente Sí, porque ese No espera Para luego es tarde A veces uno cree Que Yatra Sí, porque por lo que sé Por lo que sé Porque por lo que yo sé Hay mazorca Pero de verdad Ah, es bueno Nada de maicito Nada de maicito Ahora, Jordi ¿Por qué se dice Que más bien Aitana se metió En Como era amiga de Tini Como que rompió Ciertos códigos Al estar con Yatra ¿Tú crees que esto fue así? ¿Eran tan amigas como tal? ¿O eran conocidas del medio? ¿Compañeros de trabajo? Yo creo que amigas como tal No Yo creo que amigas como tal No Ya Han sido conocidas Pero Lo que sí que es cierto Que Yatra El último año Se instaló en casa de Aitana En Madrid Él compró una casa en Madrid Pero casi ni ha estado en esa casa Él estaba siempre en casa de Aitana Sí que es cierto Que hubo varios viajes A Miami Donde él estuvo solo Donde él se iba a producir música A Miami Y por lo que sé A Aitana esos viajes Pues Pues le causaban un poco de miedo De que Ha habido siempre en esa relación Muchos celos Eso sí que os lo puedo decir Que ha habido muchos celos En esa relación ¿Reconciliación habrá? Pues sinceramente Puede ser que así Aquí sí que haya una reconciliación Yo por lo que me dicen Él está frío Está decidido Por ahora A no volver con Aitana Pero yo no lo descarto Porque sé que han estado Súper enamorados El uno del otro De estos últimos años Y entonces Ahora bien ¿Por qué se han O sea ¿Cuáles serían los detonantes? Porque decir O las carreras Pero es que eso te voy a decir Lo mismo dijo Contini Lo mismo O sea Las carreras ¿Qué? Las carreras No hay nada que no sepan No hay nada que no sepan Antes de iniciar una relación Entonces Echarle la culpa a algo Que es lo primero Que has tenido que evaluar Al meterte con alguien Que tiene tu mismo ritmo de vida Es un poco No hay amor suficiente Sospechoso Ahora Ahora Yo Yo lo que sí que planteo Desde aquí es una cosa Si Sebastián Yatra Era conocedor De Caitana El fin de semana Del 10, 11 y 12 Estaba en el norte de España Con su ex ¿Será este el motivo Por el cual Yatra rompe la relación? Pero entonces Caitana no estaría tan enamorada Si anda saliendo con el ex Para Pues eso le molesta a cualquiera ¿No? Un ex reciente La forma que terminaron Prácticamente Y empalmó con Yatra O sea Es entendible Que den celos Gigi Gigi ¿Sabes qué pasa? Que son edades Y tan Tan inmaduras O sea Yo no digo que hay Nada Es que Esos enamoramientos De estos chicos Ya los conocemos O sea Te quiero mucho Te amo Pero luego Me voy con el ex Es que ya los conocemos Eso también es cierto Vamos ahora con Shakira Y Piqué Que están en su hora cero Es el momento En el que ahora Piqué Tenga que enfrentar Hacienda Lo vemos juntos Ese fue el día En que Shakira Se declaró culpable Para poder llegar a un acuerdo ¿No? Firmó lo de los siete millones de dólares O de euros No tengo clara ¿Euros? Euros ¿No? El acuerdo que llegó con Hacienda Era aceptarse culpable Llegar a esa cifra Pagar Y lo único que tuvo que hacer Era decir Sí Y gracias Las dos palabras que Tiraron abajo Todo lo que habían estado viviendo Hasta el momento Con el litigio Legal Con Hacienda Por el tema de la tributación Durante todos estos años En los que yo estuve viviendo ahí Trató de decir Que no era Lo que ellos habían dicho Que se la pasaba La mayor parte del tiempo En las Bahamas Grabando Y que No podía ser considerado Esa es su dirección Donde tenía que tributar Ella ha aceptado Los cargos Ha pagado La cifra Y ahora ¿Qué va a pasar Con Piqué? Que estaba en un lío similar Con Hacienda también ¿Qué va a pasar con él? ¿Cuál va a ser el acuerdo Al que va a llegar? ¿Qué es lo que va a tener que aceptar Jordi? Pues Os explico Primero por Shakira Os explico Brevemente Lo que ha hecho Shakira En la anterior conexión Cuando estuve con Gigi Comenté Que Ella Temía El mayor temor De Shakira Era Que Saliese Con una condena grande En este procedimiento Porque Como sabéis Estamos Aún en espera Del procedimiento Del 2018 Donde Hacienda Le reclama 6.6 millones De euros Entonces Shakira Intentó hasta el último momento Que el procedimiento Del 2018 Entrase dentro Del pacto este La fiscalía Se negó Y le dijo Shakira Son dos procedimientos Distintos Bien Shakira La verdad Es que ha estado Contra las cuerdas Porque le han caído Tres años De cárcel A partir de dos En España Entras Porque se ha salvado De la cárcel Shakira Os explico Para que la gente En Perú Lo entienda Si hubiera sido Condenada Por un mismo delito Tres años Entraba Pero ha sido Condenada Varios meses Tres por seis delitos Como no coinciden Los delitos Por eso no ha entrado Bien Bueno pues Os puedo anticipar Ya Que Shakira Como buena voluntad Le ha dicho Hacienda Antes de marcharse A Miami Fiscalía ¿Cuánto es lo que yo debo? 6.6 Aquí los depósito Como aval Y el día que salga Al juicio Si salgo absuelta Me los devolvéis Eso es una de las cosas Que Hacienda valora Positivamente Cuando Hay un tema así Que el acusado De buena voluntad Los deposite No debía hacerlo Nadie la obligó A hacerlo Pero como buena voluntad Para evitar Llegar a un juicio De momento Ya los ha depositado Y lo que sé Es que ella Quería cerrar esto Quiere cerrar también 2018 Y Pegar un carpetazo Con España para siempre Jordi Y por el tema Del 2018 Todavía ella tiene La posibilidad De que vaya a presa O eso está descartado Y es solo dinero No, no Sí, sí, sí Ese procedimiento Ahora se ha iniciado La llamarán a declarar Ese procedimiento Se ha abierto Ahora la causa Pero ¿Qué es lo que ella hace? Señores Como yo no quiero problemas Y no quiero llegar a juicio Aquí los deposito ¿Vale? Mientras tanto Mis abogados Negocian con ustedes Porque si esos 6.6 Se quedan en dos Pues Hacienda Le tendrá que decir Toma Shakira El restante Pero ahora se abre Una negociación Entre Shakira Y la Fiscalía Pero como buena voluntad Shakira Ya ha anticipado Ese dinero Bueno, estará asesorada Por los abogados ¿No? Me imagino que es lo que les conviene Para evitarse más problemas También Sí, sí Pero Gigi Fíjate Una cosa que a mí me resultó curiosa Que el abogado de Shakira Dio una entrevista en España Donde dijo Si nosotros hubiéramos ido a juicio Contra Hacienda Creo que hubiéramos ganado el juicio Pero no puedo hacer nada Porque la decisión de mi clienta Prevalece por encima de todo Pero creo que lo tenían bastante atado ¿Y en esto del 2018 ¿Ya podría ser la misma movida? Por decirlo así ¿Podría ella declararse culpable? ¿Pagar y evitarse mayor consecuencias? ¿También lo puede hacer? Pues Gigi Yo fíjate que creo que es lo que hará Porque si ya ha anticipado los 6,6 Es como decir Toma Quédate el dinero Y no me molestéis nunca más Ahora ¿Pero no te parece que ahí ya Shakira Está aceptando todos sus delitos? O sea, este sí El del otro también Es que a mí lo que me causa sorpresa Es que ella quería No evitarse esos 15 días Mostrarse públicamente Entrando al juzgado Y que era prensa Y bien Pero yo Si tuviera a Shakira adelante Yo le haría una pregunta Y le diría Pero Shakira Y no es más humillante Lo que has tenido que estar en una sala Y aceptar ante el mundo entero Aceptar que has cometido varios delitos Ya que estás ahí Tira para adelante Y lucha con todas tus fuerzas Pero como dices Que lo que más le incomoda Es precisamente Esta ida y venida Constante Yo creo que es como Que habrá preferido una roja Que 100 amarillas ¿No? O que termine en la cárcel Exacto Y varios medios en España Comentan Que la relación Entre Shakira Y Piqué Y Piqué Que podría estar mejor Que incluso hay buena relación Lo desmentimos Completamente Completamente Entonces Sí O sea Lo he hablado con una de las personas Que está con Shakira 24 horas Viaja a Miami Constantemente Es una persona Es una persona De su entorno De su confianza Y me asegura Que la relación Está más tensa Que nunca Pero Anunciamos Bomba El amor y fuego Y explicamos El motivo De la tensa relación Que una vez más Vuelve a agudizarse Esta tensa relación Queremos por favor Queremos Jordi Que nos cuentes Todo eso Toda la información Que tienes preparada De por qué Se agudiza Jordi Te escuchamos Bien Lo voy a explicar breve Último momento De primera mano Exacto Para que lo entienda Todo el mundo En sus casas Acordaos Que el acuerdo De custodia Por los niños Entre Piqué y Shakira Era 70% Shakira 30% Perdona Perdona Vacaciones Estivales Vacaciones escolares 70% Piqué 30% Shakira Podían Disfrutar De los niños La custodia Shakira Permanentemente En Miami Pero en vacaciones 70% Piqué 30% Shakira Bien ¿Qué ocurre? Llegan las vacaciones De Navidad Y Piqué dice Quiero a los niños Mi 70% De días Y Shakira le dice No Porque los niños Tienen estas vacaciones En el colegio de Miami Es distinto Y no coincide Con Exacto Y ahora entonces Dice Piqué Ah pues como no estás cumpliendo Como el acuerdo Está ratificado En España Pero no está ratificado En la corte de Miami Ahora yo no firmo Que esto es la corte de Miami Con lo cual esto Da una vuelta De tuerca a todo Pero Su criterio Es así de tontos Porque si Obviamente se está Refiriendo a las vacaciones De los niños Y si los niños Están en un colegio En Miami El fin de año No tienen la cantidad De días que tienen En España Entonces está jugando En contra de la Escribida de los niños Y coincide con la fecha De las vacaciones Exacto Es distinto Con otras estaciones Del año Otro momento De empezar O sea De verdad Que es caso Pero Pero O sea Lo que sé Que Shakira O es más Os voy a dar La palabra textual Que le ha dicho A esta persona Con la que yo hablo Estoy devastada Le dijo Estoy devastada Porque no entiendo Que un año y medio Después Siga queriéndome Hacer tanto daño Y esta vez Con los niños O sea Que Piqué Sabe perfectamente Que si quiere Podría ahora mismo Darle un dolor de cabeza A Shakira Porque no está ratificado En la corte De Miami No está ratificado Y Jordi ¿Piqué está cumpliendo Eso de ir todos los meses A verlo Por tantos días Como hizo al principio? No, ¿no? No, no La última vez Mira En el mes de septiembre Estuvo Creo que fueron como cinco días Y en el mes de octubre Ha estado tres días O sea Cada vez menos Cada vez menos Y él ya no es un jugador Que tiene que estar ahí Ahora es un empresario Que podría perfectamente Disponer de sus tiempos Para nada Es más Es más Gigi Ha firmado Un acuerdo Con la Kings League Para vender los derechos En México Él ahora va Constantemente a México Al lado de Miami Y de México a Miami Son dos horas Tiene que dos horas Pues no va No salta Y qué va a pasar Con el tema de Hacienda Con respecto a Piqué Está avanzado Tiene fecha Pues fíjate Fíjate Gigi Que creo Que el tema Bueno yo es un tema Que desde hace tiempo Lo vengo Investigando Y me gusta mucho Este tema Porque es distinto Al de Shakira Es bastante distinto El tema de Piqué Él comisiona Un dinero Por la mediación Entre la Federación Española De Fútbol Y Arabia Saudí Para que la Supercopa De España Pase a jugarse En Arabia Saudí Su empresa Cosmos Cobra 24 millones De euros Por esa intermediación Ese dinero Tenía que haber Pagado impuestos En España ¿Cuál es el problema Que puede tener Piqué aquí? Que la Fiscalía Anticorrupción Dice Oiga Usted es el presidente De la Andorra Andorra Es un paraíso fiscal Que está fuera De la comunidad europea Queremos investigar Hasta el último euro Que se ha introducido En Andorra Porque como el dinero Que ha pasado Arabia Saudí A Andorra Sin pasar por España Podría ser un delito De blanqueo De capitales La cosa Podría ser peor La de Piqué Que la de Shakira Wow Jordi Estaremos atentos Entonces a esa información Que nos trae Muchísimas gracias Por haber estado conectado Con nosotros Y gracias por haber Nosotros también a ti Y pronta mejoría Para tu madre Mándales todo nuestro cariño Lo mejor para ustedes Te lo digo Un abrazo Gracias Jordi Otro para ti Y ahora esta recomendación Para ti Ya viene Jonah Te pica Te raspa Te arde la garganta Y conectar con Jonah Vamos a ver este anillo Que nos ha llamado la atención Por parte de miles Será regalo de Tinele Mira Miren ahí el anillo que está ahí ¿Tú crees que sea un regalo? No sé Dice Que Podría ser Porque no se lo han visto Parece un canje No sé ¿Tú crees? Sí porque como que lo muestra No pero este ¿Para qué quiere que esto haga? Pero entonces que ella quiere Que querrá que todos lo veamos Y ya de hecho lo ha conseguido Pero ¿Tú crees que Mira, mira, mira Para mostrar Miren lo que me regaló Mil Este No No sé Yo para mí creo que es un canje Algo así ¿Tú crees? Miren el anillo que te he conseguido Que me han regalado Pero no lo veo muy romántico La forma de enseñar ¿Qué es lo que decía abajo Que han puesto ese mosaico? Sí, lo han puesto blue También para poder entender De repente ahí No, no, ahí no le ¿A quién le agradecía? Bueno, al menos anillo de compromiso no es Es un anillo Una joya ¿Ah? No, no tiene significado ¿Alguien me lanza la data por favor? ¿Qué decía ahí abajo? ¿A quién le agradecía o algo? Ah, no No agradecía No agradecía nada Ah, más adelante No sé qué O sea, que ella no estaba haciendo No Pero sí, pues ¿No? Ahí está Yo no creo que sea un regalo romántico Porque no lo mostraría así Mira, bailando así con el café No creo, ¿ah? ¿Tú sí? ¿Ves que es un regalo romántico de Tinelli? Sería demasiado obvio que alguien baile enseñando así Exacto Pero mira, tipo Así con el vaso Es como que no quiere que pase desapercibido Ni inadvertido Ni nada Pero directamente No es que me hago la loca Porque ella puede subir una foto así ¿No? Y como no es de compromiso Tampoco llamaría la atención Bueno, en todo caso Puede ser más estrategias para dar que hablar también ¿Ah? Que les encanta Claro Les encanta Les fascina Les aloca No, bueno Vamos a conectar ahora en directo con Jona Jona está ya en tu pantalla Te agradecemos Jona Por estar aquí Porque Buenas tardes Lo que se ha visto, ¿no? El último episodio Es que Samahara ha reemplazado En la figura paterna A Jona Por el Brian Míralo Soy especial porque soy la reina de mi casa Mi mamá y Brian me engríen mucho Mi familia El sorprendente nivel de estupidez que puede llegar a una persona Estoy totalmente indignado Porque el padre decía Ana Soy yo La verdad que yo ya no sé ni siquiera cómo expresar lo que siento Luego de ver tanta ignorancia junta Lo más indignante de todo es ver cómo es que esta pequeñita está en medio de todo esto Es un lío que no le corresponde Y a la malcriada de la sacachaira Deberían meterle su buen estate quieto A ver si se deja de sonceras Ay, comadre, comadre Qué pena de verdad tener que darse con publicaciones así Te voy a contar qué pasa Hace unos días Samara Lobatón colgó una foto en redes sociales Que de verdad nos sacó de cuadro Soy especial porque soy la reina de mi casa Mi mamá y Brian me engríen mucho Era una foto de la pequeña En donde se leía que el chupe de Farfán, o sea el Brian El mismo que juega las patadas y mordidas con esta muchacha Es la nueva figura paterna de la niña Y encima lo ponen en este mural como si fuera parte importante de la vida de la peque Mi familia Eso hizo que yo no sacara chispas Y publicara historias indignado Respondiéndole a la hija del murciélago Asco, rabia y vergüenza Es lo que siento por las personas que se sienten bien Intentando borrarme de la vida de mi hija como si yo no existiera Es sorprendente el nivel de estupidez que puede llegar una persona Estoy totalmente indignado Porque el padre de Siana soy yo Y no me he muerto Sigo dándole lo mejor Y pago el colegio En el cual le preguntan quién es su familia Y mínimo Tendría que tener una foto mía Porque yo soy el padre y yo lo pago Pero lo que más nos llama la atención Es que miércoles le pasa por la cabeza a esta chica Que solo lleva unos meses con el Brian Y ya lo pone en una tarea del colegio Y todavía con foto incluida Oye Gran Club siempre ha sido noticia Y por eso te contamos también Que la blanca de Chocuito y el pelotero Jesús Barco Acaban de darle la bienvenida a su nueva hija Bienvenida, amor de mi vida Pero bueno, siguiendo con el tema Ahora que vemos que la Lobatón lo tiene bien presente en la crianza de su nena Pues ya sacó su DNI con Dede dominado Perdón Con Dede divorciado Qué locura por el amor de Dios Ver esta imagen de verdad nos ha revuelto un poco el estómago Solo por revancha, por venganza Por buscarle un papá sustituto a tu hija A la prepo Solamente por querer salirte con la tuya Eso es grave Y si no le ponen un alto a esta chiquita malcriada Va a ser mucho peor Soy especial porque soy la reina de mi casa Mi mamá y Brian me engríen mucho Lo que queda claro es que está poniendo sus intereses, sus prioridades, sus malestares Sobre los, el bienestar de su propio hijo Movido por diferentes razones Se trata de una lucha, de una lucha interna Por manejar las cosas de la manera en que me pueda favorecer en determinado momento Esperemos de todo corazón que todo se tranquilice De verdad que no deseo otra cosa Porque sé que hay una niña de por medio que merece estar en un buen ambiente Por lo demás, solo decir que el karma se encargará Y además, con relación a las recientes publicaciones del padre de mi hija Ha publicado ahora la Samahara En su Instagram con expresiones ofensivas, denegrantes y humillantes En contra de mi persona y respecto a las últimas declaraciones Brindadas el día de ayer Dice donde la ha tildado de mala madre Y que ignora cómo criar a una hija Además de narrar episodios acomodándolos a su conveniencia Es que me veo en la obligación de tomar las acciones legales necesarias Y será la justicia quien determine la responsabilidad de sus acciones Dice, sin perjuicio de ello Reitero mi pedido, dejar de lado los conflictos personales Y no ventilarlos en programas de televisión Parece mentira que sea ella la que escribe esto, de verdad Oye, está en mi programa de la mañana Qué payasa eso No se trata de ofender y luego pedir disculpas diciendo que se equivocó Nuevamente, señor Jonathan Los programas de televisión no deben ser utilizados Para solucionar problemas o transmitir molestias Que le han generado ciertas acciones de ámbito enteramente familiar Ya que ello genera un impacto negativo En la opinión ¿Quién le habrá redactado esto? Hasta en un reality esta Esta no se sabe ni la tarde del 3 No creo que haya publicado esto Dice, en la opinión pública de nuestra menor hija Reitero mi pedido de no publicar ni brindar declaraciones A los medios de comunicación Con expresiones humillantes y ofensivas hacia mi persona Tenga presente que soy la madre de su hija Respéteme Los medios de comunicación nos pueden buscar Pero en nuestra decisión si aceptamos o no la invitación Lo invito a que reflexione Cuando él acepte está bien Cuando él acepte está mal La Sensei Samahara Lobatón Club Anda ya, oye Me ha dado un paseo un rato ¿En qué quedamos, Iona? Te escuchamos Nada, es sorprendente como una persona exige respeto Cuando no sabe el significado de la palabra, ¿no? Comenzando por ahí No, no sabe ni lo que ha redactado No, pero o sea Antes de publicarlo Lees lo que te escribieron Y no sé Usas dos dedos de frente Y dices ¿Me puedes explicar qué significa respeto? Para no ponernos Ni tiene comprensión lectura Ni tiene esos dedos de frente Ni con mi hija Ni con nadie Ya más de un mes Y me sorprende que haga este comunicado Y te haga el respeto Porque como salió una vez en su programa De ustedes diciendo Quiero que te rectifiques de lo que has dicho Y yo dije Yo no tengo que rectificarme Porque no he dicho nada Que sea mentira Y vuelve a hacerlo de esta manera Creyendo que yo voy a tener miedo Voy a dejar de hablar algo Que no es verdad O sea Para esto Todo lo comenzó Que su pareja ha salido a hablar del tema ¿No? Y es por eso que yo respondo Si no fuera así No creo que hubiera Ahora ¿Hace un mes que tú no ves a tu hija Por cámara Por videollamada Ni teléfono Nada Por nada No tengo ni comunicación con mi hija Hace un mes ¿Pero qué te dice ella? No voy a dejar que hables ¿Por qué? ¿Por qué le hace ese daño a su hija? ¿Qué dice ella? Me pasó Venganza rebaño Me pasó el número de la nana Y me dijo Yo una Aquí tengo Un número de la nana Ahora te vas a comunicar con ella En el horario de la conciliación Que teníamos Ya Le hablé a la nana Y estaba bloqueada ¿La nana también te ha bloqueado? Lo mismo que nada No tengo una forma de hablar con mi hija Perdón La nana también Sí, pero por petición de tomar No se puede tomar una decisión así Pero no entiendo Cómo legalmente un padre No puede ver a su hija Además te habla de respeto Te habla de que no quiere declarar No quiere tener una guerra contigo Pero te tiene completamente bloqueado Alejado Y es como si no existiera Además Vemos el trabajo que hace En donde A este novio de turno Lo pone ahí Con imagen paterna Cuando además Lo hemos visto Como se agarran a patadas Por las calles Él lo justifica Y de qué viene a hacerse acá La Dayla Eliglama Escribiendo estos mensajes De paz que en ella Se creen y redactan Pero lo que sí es verdad Yo una vez que No lo he escrito Desde el enlace pasado Tú nos dijiste Que tú tenías Una muy buena relación O cordial relación Con el Brian ¿Por qué tienes relación Con Brian Y no con Samara O con tu hija? Claro El enlace Uy no se entiende Jonah Vamos a solucionar Este tema Porque tenemos mucho Por hablar Está algo Está fallando En tu conexión Vamos a aprovechar Para hacer este paréntesis Porque yo llego a Carito Ahora seguimos contigo Con esta maravilla para ti Ahora seguimos Jonah Así es Rodri Ya estamos listos Para traerles este productazo A todos ustedes Si quieres lucir Una figura envidiable Ponerte esta ropa Que tanto querías Extrañándote con la vida También Y si quieres lucir Espectacular Tienes que lucir Esta prenda moldeadora De Quality Products Baleform Porque te promete Hacer que tengas Esta figura Tipo reloj de arena Sin quitarte Estas caderas preciosas Que tienes Y resaltando Las curvas Que ya tienes aún Todo esto Todo esto Gracias a esta increíble Tecnología Vamos a ver Estas imágenes Que tenemos Para que veas Como desde que Mira como te comprime Moldea Aplana Totalmente Todas las formas Te las dibuja Te las dibuja Te las modelas Eso que acabas de decir Te las dibuja Porque claro Muchos de nosotros Tenemos miedo De bajar de peso Porque decimos Voy a perder las caderas Voy a perder las piernas Que tanto me gustan O mis glúteos Se van a caer Pues esta prenda Lo que hace Es marcarte la cintura Meter la barriguita Que está justamente Esta parte de abajo Del ombligo Que es donde más Sufimos las mujeres La vamos a meter Gracias a esta tecnología Mientras vamos tirando La cintura Haciendo que se vea Más finita Y levantando Metiendo esta zona Además el material Carito Como normalmente Productos así Tú para conseguir Un resultado así Tendrías que meterte Una faja tipo Conces Que son de una Material Que se siente Desde el saludo Como siempre te decía Totalmente Estás evitando ahí Que te hagan el Hola que tal Que se nota Y no ves las horas De llegar a casa Para quitártela Con esto no te va a pasar Para nada Además es un material Hipoalergénico Un material que ahora Con el calor También es sumamente fresco Se adapta perfectamente A tu piel Y es tan cómodo Que lo puedes utilizar Todo el día Sin esa necesidad Que nos ha contado Rodrigo De querer quitártela De arrancártela Además es una prenda Que como ves La puedes utilizar Con vestidos Con jeans Con polos Con shorts Con lo que quieras Y no se va a notar Que la llevas puesta Por eso es que sí creía Te quitas Llega el fin de semana Regresas así Con pichuelas Uno lo tiene ahí En el cajoncito De la lencería Con el labial rojo Nada más te voy a decir Aparte lo pones abajo Con lo que salgas Claro Y queda Ya que te voy a decir No Parece que tiene Múltiples usos Todos los usos Que tú quieras Por eso les encanta Y es el producto más vendido Así que ya sabes Dónde encontrarlo Llámanos al 203 40 50 203 40 50 Es el número Que tienes que marcar ahora Porque para este productazo Activamos preciazo Con descuentazo Para ti Por supuesto Rodrigo Porque ustedes lo pidieron Las rodrilistas Lo reclaman Te llevas uno Con un super precio Pero dos Con un descuentazo Para que tengas Diferentes colores Diferentes tallas Diferentes modelos Pero además Puedes comprarte los dos Y ya tienes el regalo De navidad Para alguien especial Y te ahorras En salir En tráfico Ya hoy es el último día del mes Mañana empieza diciembre Y con ello Tres horas Por cada cuatro cuadras Avanzamos Así que desde la comodidad De donde estás Llámanos al teléfono Que aparece O manda un whatsapp Al 939 947 155 Ya lo sabes Ahí está toda la información Llámanos al 203 40 50 Y dinos En donde estás ¿Qué hacemos nosotros? Te lo llevamos Te lo llevamos Ya sabes que Quality Mejoramos tu vida Gracias Carito Gracias Quality Produce Y ahora Jonah Sigue con nosotros conectado Vamos a hablar con él Sobre esta última Hilarante Desopilante Delirante Publicación que ha hecho La Samahara Claramente guiada Pues por Por su abogado Que se yo ¿No? Te escuchamos Jonah Te escuchamos Bueno, este Rodrigo ¿Cómo te seguía? ¿Se me escucha bien? Sí Sí, sí te escuchamos Bueno Bueno, como decía Este En el programa pasado Que yo me presenté Que fue la última vez Que yo tuve comunicación Con ustedes En su programa Nunca dije que yo tenía Una buena relación Y comunicación con Brian Permití dejarlo todo esto Al margen ¿Por qué? Porque obviamente No quería que se creen Especulaciones Y algo mal ¿No? Simplemente decidí yo Decir que no me quería Meter en lo que viene a ser Su pelea Y todo esto Porque es algo Que no tendría que Importarme Pasa que En ese momento Es que yo había recibido Una llamada de Brian No sé si ese día O días atrás Pero yo había recibido Una llamada de Brian Como él dice Que sí es verdad Él enseñándome a mi hija Y yo Diciéndole Las cosas Que quería que lleve Sobre la crianza De mi hija Y una de esas La más importante Era que yo soy su padre Y que tenga presente En la vida de mi hija Que yo era su padre O sea si hubo una llamada Por parte de Brian Entonces hubo una videollamada Con mi hija Ah Pero eso fue Escondidas de Samara Y por eso Tú ese día Te lo recuerdo Tú saliste como que No, no llamas con Brian Yo prefiero Ni meterlo en ese tema Es porque tú Digamos que Habías visto Un buen gesto O un puente Que te estaba atendiendo Él En medio de todo Lo dinamitado Que había dejado Efectivamente Efectivamente Rodrigo Incluso tú saliste En el programa A decir como que Algo se traman Algo tienen ahí Y obviamente No quise yo Aclarar absolutamente nada Porque él dijo Si yo tengo Muy buena comunicación Con él Que era algo Que íbamos a tener En privado Simplemente Yo no tenía que hablar Nada sobre esto Porque él Me estaba ayudando Era la única forma Y yo era mi hija Por mediante de él ¿La Samara sabía de esto? ¿O era espaldas de ella? No, no sabía No sabía Luego se enteró Ya no sé Lo que habrá pasado Pero no sabía Que yo tenía comunicación Sabiendo como es ella ¿Tú no crees Que en algún momento Le hubiera dicho ¿Por qué le está diciendo Que todo bien contigo? Acá ustedes son amigos O sea, alguna alarma Se le tiene que haber disparado ¿Y también por qué Haces eso a mis espaldas? De repente Quizás sí Pero por eso te digo O sea, yo Como tú dices Noté un buen gesto Noté un buen gesto De él por su parte Sabiendo Y yo fui el que se comunicó Con él También podría ser Y evalúo todas las aristas Porque yo no creo en nadie Que también Puede ser que Hayan actuado en complicidad Para hacerte creer a ti algo Mira, para que vea Que tú eres buena onda Y no hable mal de ti tampoco Y ahora no me meta un juicio De que estoy metiendo Un nuevo hombre a mi casa Y que con eso me perjudique Hazte tú el buena gente Con él Hazte el cómice Y yo estoy muy enterado De todo lo que está pasando También evalúalo Porque la gente manipuladora Es que hoy por hoy podría Claro, hoy por hoy podría Evaluarlo así Porque Brian me bloqueó De la nada O sea, hablé con mi hija Una vez Mediante de él Si te vienen a fingir a ti Es muy manipuladora Y estudia muy bien A su entorno Esa chiquita Como para dejar un cable suelto Yo no le creo ni lo que come Vamos a ver lo que dijo Brian Que se defendió Y asegura que habla contigo Tú has dicho que ha sido una vez Eso es Hablé con él Pero mira cómo lo manejó De repente Él lo ha entendido mal Yo he hablado con él Hasta hace poco Hemos hecho videollamada Cuando la llevo al colegio Cuando la llevo A sacar en la bicicleta Yo he hablado con él mucho Él le ha hablado De varón a varón Él está agradecido Y contento Que yo atienda a su hija Él me ha dado el respaldo Él se siente en confianza conmigo Y se siente tranquilo ¿Me entiendes? Y si te lo digo Es porque es verdad Yo he hablado con él Hablo con él Por videollamada y todo Y yo no tengo ningún problema con él Él no tiene ningún problema conmigo Yo te pregunto Ahí está claro lo que dice Familia dice mi mamá y Brian No dice mi mamá y mi papá Yo soy para ti Soy Brian Yo no soy papá Papá es su papá Y ahí en el nombre grande Dice Y el apellido de él Es que la tarea dice ¿Quién es tu familia? ¿Con quiénes vives? Y él no vive con nosotros Claro ¿Me entiendes? Una cosa es redes Pero la niña vive tranquila La niña no ve redes La niña no, no, no Desde que se levanta Está feliz Vive en un ambiente en paz Vivimos en un ambiente en paz Probablemente en algún momento Cometimos algún error De tener una discusión afuera Porque ni siquiera discutimos en la calle Fue la discusión afuera en la calle Una mala interpretación Como cualquier pareja que tiene Todo el mundo se pelea Mi mamá me llamó y me dijo ¿Qué te asustas? ¿Qué te pones mal? Yo he hecho peores cosas con tu papá Y nadie ha dicho nada Y todo el mundo hace miles de cosas Sino que escucha O sea, me ven como Él, mío, ¿no? Se pensarán qué cosa Pero todos los que te conocemos Sabemos cómo eres Con la mamá, mi hija Ni con nadie Con nadie he tenido nunca un problema Nunca he tenido un problema con nadie Tamara Maneja mi Instagram a veces Con mi WhatsApp También porque ya conté A veces mi red De mis cosas Es trabajo Y mi vida sentimentales Con ella Con la que vivo Yo estoy con ella Estamos feliz ¿Te gustaría más adelante Quizá Casarte con Samara? Obvio ¿A quién no le gusta? Yo me imagino que Tanto mujer y hombre Es un sueño Para todas las mujeres Y para los hombres también Y por ahí que venga un braiancito ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, para empezar Lo que me llama la atención Como lo dijimos ayer Es que Este comportamiento De patearse De morderse De pelearse La que es normal Hasta su mamá le ha dicho Hijito Lo banalizan de una manera Como si fuera cosa De todos los días Yo creo que Jonah Insisto No está dimensionando La estabilidad emocional En la que se encuentra Su niña Porque está En ese mismo techo Con una persona Que normaliza Una situación Hasta la madre O sea La mamá del braian También normaliza Una situación así Como que Pero ¿Quién no hace? Todo el mundo hace eso Y yo con tu papá Está peor Y tal Entonces ¿Qué ejemplo le está dando A su niña? Y mientras tanto Él en Estados Unidos Sin estar cerca A su niña Ni siquiera por videollamada O sea No es un padre presente Ni ayudándose De la tecnología Con lo lejos Que ya está Ella todavía Le sigue dinamitando Más los caminos Que por lo que puede Una llamada Una videollamada Un mensaje No puede hacerlo Porque ella le bloquea Todos los accesos Y ahí están las consecuencias La niña le hacen hacer El mural Y obviamente Supervisado seguramente Por la madre Porque esa foto ¿Quién se la dio? Pone al braian En el mural del colegio El braian Que acaba de aparecer En su vida Que ya le da patadas En la canilla En la calle En la vida pública Que lo metió a vivir Creo que en 3, 2, 1 Que lo metió a vivir En nada ¿No? Entonces La niña pues ¿Qué arroz con mango Puede tener en la cabeza Por eso Yo insisto Y lo he dicho mil veces Y en varias oportunidades Se lo he dicho directamente A yo a una que entiendo Que él quiere un futuro mejor Que esté tramitando papeles Para salir adelante Y tal Pero el costo En el caso de él Es demasiado alto Porque no es que Ah, su niña Y mantiene alejada Y una relación cordial Que hijita Yo voy a volver Esto es por ti Y habla No, no la deja hablar Está bajo el mismo techo En una relación tóxica En la que vive su madre Con su nueva pareja Y él no sé Está con novias allá Haciendo No sé No sé qué ¿Por qué es tan prioritario A la salud emocional Y mental de su niña? Mira cómo lo analiza Mira cómo lo analiza Cómo lo cuenta Como A ver Ponle con el audio a tope Por favor La llamada Mira Cometimos algún error De tener una discusión Afuera Porque ni siquiera Discutimos en la calle Pues es la discusión Afuera en la calle Una mala interpretación Como cualquier pareja Que tiene todo el mundo Él habla como Como ella escribe Mira su mamá ¿Qué te pone mal? Yo he hecho peores cosas Con tu papá Y nadie ha dicho nada Y todo el mundo así Niña de cosas Sino que Depende del estorno ¿No? Ya entendimos Ahora entendemos Con todos los que te conocemos Sabemos cómo eres Con la mamá Ni hija Ni con nadie Con nadie He tenido nunca un problema Nunca he tenido un problema Con nadie Samara Maneja mi Instagram A veces con mi WhatsApp También porque ella contesta A veces Mi red De mis cosas Es trabajo Y mi vida Sentimental es con ella Con la que vivo Yo estoy con ella Me confes ¿Te gustaría Más adelante quizá Casarte con Samara? Obvio A quien no le gusta A nadie No sé A ti nomás Te podrá estar gustando Eso en este momento Después del comportamiento Que ves Pero Youna Se especula Se viene hablando Sobre todo por una foto Que ella subió Y luego sacó Para sus amigos cercanos Puedes poner una Solamente autorizar A ciertas personas Y ella puso una foto En la que parecía Se le veía Como que podía Estar pasando Un embarazo A raíz de eso Se ha empezado A especular No sabemos Si se le subió Alguna De algún carrete Ante Anterior O era alguna reciente ¿Tú has escuchado Hablar algo de eso? ¿Sabes algo de eso? Yo no Puedo Posicionar algo Que no sé La verdad Pero Es algo que Todo el mundo está O sea Se dice Que aparentemente Ella está embarazada Por sus amigos cercanos También Me han hecho llegar Lo mismo Pero No sé por qué Me siguen comentando Ese tipo de cosas Si yo no No tengo nada que ver Y que por eso De repente están aparentando Y tratando de hasta el final Demostrar que son estables Y tal Porque Ya No sé ¿No? ¿En qué quedó lo de eso? Yo solamente opino Igual que tú No O sea Lo que llevan Lo que dice la gente Y todo Pero no puedo afirmar nada Porque yo no estoy ahí En sus zapatos Ahora ¿En qué ha quedado Lo del juicio? Y me parece el ocaso Sí, perdona Disculpa Me parece algo Algo Yo no creo en esta vaina Ya Pero Ayer veo tu programa Con la señora Agatha Y O sea Dijo cosas que en realidad Están pasando O sea Yo en realidad Yo estoy en un proceso Como ella dice Que lo voy a hacer a distancia Tal cual Y me quedé sorprendido Con todo lo que ha dicho Sí Y Rodrigo no estuvo ayer Lo que pasa es que Agatha Dijo eso Rodrigo Y hablando del Del embarazo también Para mí es Para mí es algo que Me quedó así De contra Desconcertado Porque dije O sea ¿Cómo una persona puede saber eso? Y yo ya tengo una abogada Ya estamos haciendo el trámite Ya O sea A distancia Si bien es cierto Y me dice siempre que vaya A Perú Para poder hablar los temas Con mi hija y todo Pero me asesoré bien Lastimosamente Ahorita no tengo muchísimo dinero Porque sé que voy a llegar a Perú Y no voy a tener trabajo Entonces necesito ahorrar dinero Y puedo hacerlo a la distancia Ahorita asesorándome Con una abogada Entonces estamos haciendo El proceso a la distancia Y cuando sea el momento De que yo tenga que ir a Perú Puedo ir Pero sin dejar de generar ¿No? O sea No es como llegar Y no va a hacer nada tampoco Y que voy a hacer en Perú Mañana me notifican En estos días Para poderle dar una respuesta A Samara Estamos ya como te digo Recontra asesorados Con mi abogada También en otra ocasión Si quieren Nos podemos presentar Con mi abogada Justo para que les hable Más del tema La verdad Es la primera vez Que yo paso Todo este tipo de cosas Es mi primera hija Vi en el programa Que salía Que tenía dos hijas No sé quién La dejaba metido Que tengo dos hijas Yo solamente tengo una Y hasta hoy Ahora sí Recontra asesorado Con todo esto Ahora Jonah Con respecto a ese tema Samahara dijo Que pide a la SUNAT Que veas los ingresos Y tal Si tú estás viviendo En Estados Unidos Tú pagas tus impuestos Al IRS ¿Qué tiene que ver la SUNAT? Oye la otra Está vendiendo perros Clandestinamente Y nunca hablar de la SUNAT ¿Sabes qué pasó? Yo la soporto Hay algo de eso Píganos Jonah Pero o sea Yo también lo pido Que revise mis ingresos A la SUNAT No sé A los finales No sé Que tenga que Que incluir Te va a salir cero Pues si no Ni siquiera vives acá ¿Qué ingresos va a tener acá? O tú trabajas A la distancia Hace un año que no vivo Hace un año que no vivo en Perú No sé qué ingresos puedo yo sustentar Como si yo trabajara en la televisión O a distancia O a distancia Intentando embarrarte Como pueda Exacto A ver Quizás Pero o sea Como no hay pruebas Mira lo que me dice Que ha puesto en el WhatsApp personal Así como foto Tan muerto de hambre Que solo hablas de mí A nivel nacional ¿Para qué te fuiste a USA? Supuestamente a trabajar Trabaja pues Ja 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 Acá está para que veas lo que estoy leyendo ¿También cuantos más programas Habrá de su vida personal ¿O de qué habla? Mira Ahí está Ja 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 Trabaja pues Una vez más Una vez al mes Tienes que hacer eso Para pasar tu pensión Y aburre Si no te desmiento Es porque tu peor castigo Ya lo estás viviendo Aburrete Y supérame ¿Yo una? Ese es el WhatsApp personal No estoy desmiento Trabajo por dinero No abre la ventana ¿No has intentado? No, 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 no tengo No tengo No tengo Como te digo O sea La única opción Ahorita es la Hacerlo El proceso judicial Que estamos haciendo Ya, ¿no? Pero no hay otra forma Si ella no cumple Obviamente hay una Una pena, ¿no? Por eso Por incumplir Pero otro lado Otra forma no hay Ahora ¿Tú Qué es lo que vas a pedir? ¿Qué es lo que te ha dicho Tu abogada? ¿Qué lado van a ir Exigir? ¿Y cuánto tiempo Puede tardar eso? Queremos que nos cuentes Ahora, Joana Pero primero Esta recomendación Para ti Les traigo Un buen dato Ahora tus platos Obvias Utencilios Y sartenes Quedarán Limpiecitos Con lavavajilla Clorandina Por su alta concentración De espuma Lavavajilla Clorandina Dura mucho más Pídela en su Super pote De un kilo Cien gramos Y a un super precio Encuéntrala en sus Presentaciones De manzana Tuti Uva Y limón Pídela en tu mercado O bodega favorita Y también En tiendas Vega Ya lo sabes Lavavajilla Clorandina Peruana Como tú Lavavajilla Clorandina Ahorro Y limpieza En tu cocina Gracias Clorandina Joana ¿Qué es lo que te ha dicho Tu parte En la que te defiende Tu abogado La que está tratando De buscar lo mejor Para ti Y para tu hija ¿Cuál es la idea? ¿Qué vas a pedir? Que no es lo que crees Amara Sino lo que la ley Manda Claro Primero vamos a sustentar Lo que yo le puedo Pasar a mi hija Que es lo primordial O sea Mira Ya estamos fin de mes Yo tengo que pasarle Mañana a mi hija Y a mí no me importa Juicio que haya Nada Yo igual cumplo Con mi hija Primero sustentar Lo que yo puedo Pasarle Porque lo que pide Ella es un monto Irreal para mí Para mi economía Está bien Yo estoy en Estados Unidos Pero no me pidas Pasarte mil dólares Mensuales O sea Tampoco yo no soy Un futbolista No soy absolutamente Alguien que gana Muchísimo dinero Yo vengo a trabajar aquí Como todas las personas Incluso estando En una situación ilegal Como la que yo estoy Es muy difícil trabajar Pero nada O sea Primero sustentar Mis ingresos Y todo Para yo poder Darle lo que yo puedo A mí Eso es lo principal Ese tema ya es fácil Porque ya ven Cuánto ganas Cuánto pagas tú Al IRS Y ya está Exacto En el caso tuyo Simplemente Sí Por eso le digo O sea Sustentar Para poderle Dar lo que Es correcto Porque tampoco Es algo de lo que yo quiera Ni lo que ella quiera O sea Lo que es correcto Para la bebé Segundo Es este Ahora ¿Cuándo saldrían tus papeles También para que tú Puedas estar en una situación En la que puedas tener Una mejor remuneración Y una mejor manutención También para tu hija Y para tu calidad de vida No demora Yo No La verdad que no demora Yo ya tengo Mi seguro social Y mi permiso de trabajo Simplemente falta regular Lo que viene a ser Los taxes Es un tema Un poquito complicado Pero ya estoy Para poder trabajar Si tienes permiso de trabajo No tendrías ningún problema Con los taxes Con los impuestos Si ya tienes permiso de trabajo Es más Si no tuvieses el permiso de trabajo Puedes sacar tu Tu writing number Que es algo Que es como un social security Y puedes pagar tus impuestos Eso no tiene nada que ver Lo que Lo que dices es muy correcto Este Y tienes toda la razón En lo que dices Pero lo que pasa es que Yo tengo que sustentar mis taxes Con mi permiso de trabajo Que recién lo tengo ahora Para poder yo Este Con eso Él puedes dictar Que es lo que yo le tengo Que pasara a mí Ahora yo una Si Cada uno sabe Lo que hace con su vida Y sus intereses Y lo que espera Pero Estarla pasando así En Estados Unidos Porque no sé De qué sueño americano Hablamos Pero Estarla pasando así En Estados Unidos Estar así de lejos De tu hijo Estar teniendo que pasar eso Tú aquí Eres conocido Eres barbero ¿No te parece que te iría Mejor aquí? ¿Qué estás esperando que pase? Sinceramente no No me iría mejor allá Porque no te diría Para poderle pasar La cantidad de dinero Que le paso a mi hijo O sea 1300 soles mensuales En Perú No me alcanzaría Pero yo soy segura Y aún Que en tu caso En tu caso En la parte económica Si no es al 100% Como quiere Samara Vas a pesar en la niña Que tenga a su papá cerca Porque ahora no la puedes ver Ni siquiera por videollamada Costo-beneficio Te sale en cuenta Lo que estás viviendo Por todo lo que estás dejando No dudo que allá Si vas a hacer más dinero Yo no lo dudo Yo no lo dudo Si creo que allá Vas a hacer más dinero Pero ¿A qué costo? Si fuese una relación normal Hija Por un tiempo Por tu bien Por tu futuro En un año voy a volver Estoy luchando Hablas todos los días con ella La ves por videollamada Así Me parece saludable Entendible Y como que el sacrificio Se justifica Pero en tu situación Madre mía Lo que pasa es que Mira Para poder entender Un poco mi situación Y lo que yo pienso Yo no voy a estar De ilegal aquí Todo el tiempo Yo voy a poder regresar a Perú Y si me dan mis papeles A mí en corto O mediano plazo Los papeles también Se los dan a mi hija Estamos hablando De una residencia A los Estados Unidos No simplemente Yo me genero algo O sea Es un bien para ella Que me gustaría Que mis padres Me hubieran dado Y entonces Al tener un juicio ahora El juicio no simplemente Es para Para que yo pueda ver A mi hija Por una cámara Es para que me puedan Traer a mi hija Para que yo pueda Disfrutar con mi hija Para que mi hija Pueda pasar sus vacaciones Conmigo Y todo eso Eso es el costo En el que yo estoy aquí Pero si la autorización De la mamá Jonas Si la autorización De la mamá No puede salir del país Hay que firmar Pero por eso Hay un juicio por medio Para eso es el juicio Para que me puedan Traer a mi hija Exacto Antes yo podía Decir mil cosas Pero no se estaba Avanzando algo legal Como ya lo hizo Samara públicamente Entonces ahora Si se está haciendo Algo legal Que se tiene que cumplir Es algo que no se puede cumplir Ojalá que las cosas Se salgan como quieras Gracias Yona Gracias por haber estado Conectado con nosotros Seguiremos atentos A lo próximo que viene Gracias por haber estado Con nosotros Vamos a la publicidad Volvemos en cuatro minutos Encuentra los mejores juguetes Para esta Navidad En Palabela Aprovecha 60% de descuento En miles de juguetes Más 10% adicional Exclusivo con CMR Además 30% de descuento En juguetes De las mejores marcas Paga más rápido Nuestras cajas de autoservicio En Palabela Como conductoras de televisión Casi siempre estamos apuradas Por eso Cuando buscamos un lugar Para juntarnos con las amigas Salir de compras O simplemente disfrutar en familia Pensamos en un solo lugar Mall del Sur Hoy me toqué en el gimnasio Y llegué desde Higuereta A Mall del Sur En tan solo 10 minutos Hoy tengo una reunión Y llegué desde la bolichera En 5 minutos Hay muchos caminos Para llegar aquí Sea con la familia o amigos Mall del Sur Es la mejor opción Para pasarla bien Sientes fatiga y debilidad en tu cuerpo Toma Kalel Porque sus ingredientes Contribuyen a fortalecer Tu vitalidad Y tu energía Llegó Kalel El superalimento Recibe el 2024 En el Caribe Con nuestras salidas confirmadas Viaja y recibe el año En Riviera Maya 5 días y 4 noches Desde 2139 dólares Fin de año 2024 En Cancún 5 días y 4 noches Desde 1799 dólares Acércate a nuestras oficinas O llama al 616-7777 Parte de mi día a día Es cuidar mi salud Sentirme activa Sin ninguna limitación Y justamente Buscando tener una vida sana Descubrí Que al tomar colágeno El cuerpo apenas asimila Una porción de esto Y prácticamente lo elimina Biosil no es colágeno Biosil tiene una molécula patentada Que estimula al organismo A generar su propio colágeno Eso sí es una nueva era ¿Suscríbete al canal? Gracias. 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 El rejuvenecimiento con la técnica Nefertiti es una técnica muy novedosa y muy efectiva. ¿En qué consiste el rejuvenecimiento corporal con la técnica Nefertiti? Preste mucha atención. Es un rejuvenecimiento con láser en la zona del cuello. Va enfocado más a personas que de repente han subido muy rápido de peso y han bajado mucho de peso o tal vez presentan alguna enfermedad como por ejemplo hipertiroidismo o del hipotiroidismo. De esta forma presentan una piel seca y envejecida. ¿Y cuál es la acción del láser en nuestra piel? El Dr. Vázquez Lapel nos lo aclara todo. El rejuvenecimiento con láser va a producir una quemadura superficial en la zona tratada del cuello y este calor va a hacer que el cuerpo produzca mucho colágeno, colágeno y elastina. Y con el pasar de los tiempos, de los años, la piel se va adelgazando, se va haciendo más finita. Entonces la técnica Nefertiti va a devolverle 10 años, 15 años o hasta 20 años de rejuvenecimiento. Existen grandes diferencias con otros tratamientos, incluso una cirugía. A diferencia de métodos convencionales como la cirugía plástica, en el caso del láser no va a requerir un corte, anestesia general, ni sangrado, tampoco hematomas. Entonces es una técnica mínimamente invasiva. Aquí le explicamos algunos de los principales beneficios de esta novedosa técnica. Los beneficios de esta técnica Nefertiti para un rejuvenecimiento del cuello son muchos. No hay sangrado, una pronta recuperación a las actividades cotidianas, no hay hematomas, no hay efectos secundarios y vamos a eliminar los riesgos quirúrgicos. De esta manera se lo pueden realizar personas de 30, 40, 80, 90 años de forma muy segura y con resultados asegurados. La cantidad de sesiones va a depender de la gravedad del caso. Sin embargo, por lo general es necesario solo una sesión. Solamente es necesario una sesión para lograr resultados bastante beneficiosos. Si en caso de personas muy mayores o que de repente tienen bastante flacidez, esta técnica Nefertiti con láser se puede hacer en una segunda sesión. Y este mes tenemos una super promoción, un descuento para rejuvenecimiento corporal en la técnica Nefertiti o incluso cualquier parte del cuerpo con un 30% de descuento. ¡Sabe suresse! Síんと alainedate la care Garanta, el Becker y será el bebé de ammo. Al fútbol se lo ha databrado, el Becker. No hay ansiedad Me hace y se muerda esa cara no hay concepto al fantasma. Pero se nos va a 對. No hay cualidades de eso, Pero siempre семьyم красивo daPCA遊 anyways. Que esto me cardio Loเรา, se nos siga solamente con ella. Bueno, al parecer las esperanzas de que vuelvan Rosalía y Robo Alejandro se van agotando. ¿Por qué? Miren la cariñosa como un actor. A ver. Me muero. ¿Ese es el mismo artista? ¿Y el nombre del actor? Ese es el mismo. ¿Vos qué no sabes si es el mismo actor de Hollywood de la vez pasada? ¿Es el mismo? Creo que sí es el mismo, ¿no? Jeremy, sí es el mismo. Ese cacharro era. ¿Ah, sí? Sí, sí es el mismo, ¿ah? Parece que están de amiguis, ¿ah? Sí es el mismo. Se parece a alguien. Pero el nombre con actor, pero el actor Jeremy se llama, ¿no? ¿Y Jeremy qué? ¿Y Jeremy? ¿Qué? Fuerte nomás, Marielena, pronuncia. Fuerte, que no te oigo. Aren White. Jeremy Aren White. Aren White. Jeremy Aren White. Ahí, Aren White, así. Jeremy Aren White. Mirá, el abrazo, Rodrigo, ese abrazo. Profundo. Un poco que se, un poco que hoy lo sacó el portal TMZ, TMZ, estas fotos, como estás viendo ahí en tu pantalla, que las han sacado así. Él parece que sí está mirando a la cámara, ¿no? Él en la foto de la derecha de tu pantalla se ve como que ha captado ahí, ahí hay un sapo que me está sacando la foto, ha dicho. Pero a ella, a poco le importa o no le avisó porque se dejó llevar y eso es abracito con colgadita, ¿no? Como coala. Con colgadita y con como un cualita, ¿no? Así. Además, ¿se están despidiendo? No sé, pero como hay un sentimiento ahí, ¿no? Hay como un... Claro. Con colgadita de hombro y con puesta de mentoncito en el hombro. Yo creo que ahí está pasando algo, ¿ah? ¿No crees? Ya, el Raúl que ahora sí que cante, se fue, se fue, que la cantó. Ahora sí, ahora sí que da el homenaje a la pausina. ¿Por qué? ¿Por qué me pones esa cancioncita como que con ganas de tirarme una pata? Tranquilo, ¿ah? Tranquilo. Buenazo mi comentario. ¿Qué pasó? Mirá, entonces. Sí. La relación ya, o mejor dicho, se ve que tiene como una cosa cercana. Ya, ya varias veces. No te despides así, ¿no? No. Esa canción no la cantó el Raúl. El Raúl la cantó. Y dice que le había gustado, dijo Laura Pausier. Y la cantó, de verdad la cantó el lindo Raúl Alejandro. Dice que mejor cantó de los que le hicieron. Con su propio estilo. Sí. Con su propio estilo. Bueno, volvemos en 4 minutos con 30. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por elegirnos. Hasta mañana a la 1.50 como siempre aquí en Winlux Televisión. ¡Chao!